muy buenas noches tengan todos ustedes como siempre un honor y un orgullo poder compartir nuevamente en nuestra sesión académica mensual del Colegio Ortopedia del Estado de Puebla esta vez con un tema por demás interesante que a todos nos ha pasado y si no les ha pasado a los jóvenes especialistas en especialistas créanme créanme que les va a pasar se van a encontrar con un caso problema en este segmento va a ser de pie y tobillo y es un honor poder compartir esta sesión con los expertos en el tema en pie y tobillo que son profesores que están reconocidos no sólo a nivel nacional sino con un carácter internacional y con el aplomo que les que les caracteriza a ellos creo que va a ser de bastante interés para todos ustedes pero sobre todo no sólo el interés académico sino la formación porque nos van a orientar en qué podemos fijarnos y cómo de alguna manera tratar de resolverlos o en el peor o el mejor de los casos pues saber cómo derivarlos y con qué estudios no para poder resolverlos por un un experto en el segmento el doctor saúl trauel nos va a hacer favor de leer el acta anterior de las sesiones tanto la ordinaria del mes pasado como de la extraordinaria del mes pasado doctor saúl trauel buenas noches adelante por favor buenas noches a todos los miembros del colegio y a los que nos escuchan en y nos ven en la república mexicana pues si en este mes tuvimos dos sesiones el día primero de julio y el día quince de julio de los veintidós en el día primero de julio tuvimos el tema de codo traumático e inestabilidad y tuvimos a los siguientes profesores invitados doctor alejandro santos la yola con su tema generalidades de fractura de codo al doctor iván jiménez durán con el tema fractura de la cúpula radial o sustitución el doctor jorge maximiliano huacuz maldonado con el tema abordaje en las lesiones complejas de codo el doctor luis ulises pérez montesinos con el tema manejo de la triada terrible del codo cual la combinación de luxación fractura de la cabeza de radio fractura de la osteoporosis colonoides el doctor santiago garnica sergio freudal manejo del codo rígido postraumático en la segunda sesión ordinada ordinaria realizada el quince de julio tuvimos el tema de lesiones del plexo brachial en el adulto y tuvimos invitados a la doctora a la doctora norma ischel orozco aponte el cual nos dio el tema conceptualizando los puntos anatómicos y nos dio nos refirió sobre la la anatomía del plexo brachial y algunos puntos específicos el doctor jose ángel marcial heredia nos dio el tema de mecanismo de la lesión en el plexo brachial en los adultos paso a paso el doctor vigo fernando rincón cardoso nos dio el tema epidemiología y clasificación de las lesiones del plexo brachial la la doctora perónica bermúdez balbuena nos dio el tema de bases generales para la reparación nerviosa en los adultos como lo hacemos el doctor francisco yamir pérez un profesor este también internacional nos dio opciones de tratamiento en las lesiones parciales del plexo brachial el doctor anil kashas en batia que es profesor hindú internacional nos dio opciones de tratamiento de las lesiones completas del plexo brachial y el doctor este también internacional y nacional jorge francisco clípton correa nos dio el tema que hacemos en las lesiones tardías del plexo brachial en adulto y nos presentó en algunos casos clínicos con muy buenos resultados bien a continuación este doy la palabra al doctor rené bermúdez es nuestro presidente del colegio doctor rené gracias doctor trauel gracias por el resumen bueno nada más en informes generales recordarles que tenemos el congreso regional femecot en abril 13 14 15 de abril del 2023 ya buenas noticias llevamos el 90 por ciento de todo el congreso en general armado realmente es muy poquito lo que falta otra buena noticia es que vamos a hacer un curso taller en soft bone a fin de mes en columna el cual va a ser dirigido por el doctor este leva medellín y este y bueno la casa comercial que nos va a hacer favor de traer todos los soft bones y bueno por último comentarles que estén pendientes de nuestra próxima sesión que va a ser de temas oncológicos esta vez vamos a tener una sesión un tanto diferente ya que todos son casos clínicos buenísimos la verdad pero va a ser un random o sea van a son cinco profesores cada profesor nos va a hacer favor de ir a hablando de su caso clínico en ese momento se va a discutir ese caso clínico por si tuvieran alguna pregunta que hacer en forma externa lo pueden hacer en ese en ese momento y vamos a dar una segunda vuelta de acuerdo al tiempo vamos a ir presentando bendigo bueno los profesores van a ir presentando sus casos clínicos honestamente yo no un servidor presenta a los profesores y como les comentaba pues todo un honor de poder presentarles a los expertos en el tema ok quien va a abrir la sesión es el doctor Jaime Ortiz Garza hizo traumatología y ortopedia en el Cristo Sumo Garza en Monterrey es experto en cirugía de pie y tobillo en el INR y es el presidente de la sociedad mexicana de pie y tobillo doctor Ortiz si es tan amable por favor hola buenas noches qué gusto poder saludarlos doctor René mis compañeros a los luises blanco hermida carlin y y a paulo allá en puebla pues empecemos con las hostilidades como dice esto no venga entonces bueno pues esto de caso problema el problema fue escoger el caso problema no vamos a empezar con este yo quisiera empezar invitándolos ya nos queda muy poquito vienen precisamente Luis Carlos Blanco, Luis Gómez Carlin, Luis Hermida y y paulo César Guevara al a nuestro quinto congreso internacional a quien celebrarse aquí en Monterrey ojalá que el mismo auditorio se vuelva a interesar ya estamos a nada de de empezar ya estamos listos para recibirlos bueno pues se trata de una femenina de cincuenta y nueve años tiene un diagnóstico de diabetes melitos de más de 15 años de evolución con mal control una obesidad grado 2 un índice de masa corporal de más de 32 en donde ella refiere que cinco meses previos le realizaron la cirugía que vemos aquí a mano derecha en el en el pie izquierdo posteriormente al haber sentido un trauma menor un chasquido después de haberse tropezado con el con un escalón de del de la bañera después fue urgencias y se encontró con con esto no sin ningún pródromo previo y en el en el momento que la conozco yo la conozco ya con esta radiografía y con una inestabilidad franca la marcha una incapacidad para ponerse de pie con esta radiografía y no quisiera adelantarme a la otra pero si podemos ir observando en esta vemos en el lado izquierdo una pérdida franca de la altura con respecto al otro lado no entonces esto esto ya de entrada es de llamarse la atención tomamos una radiografía lateral con con apoyo también y nos encontramos esto no sé si hasta aquí alguno de mis compañeros tenga alguna alguna mención o algo lo que quiera si es un problema bueno pues que antes que otra cosa aquí lo que debería de quedar claro es que pues no era una luxación de lisfrank verdad no se trataba de una fractura de luxación de lisfrank desde el principio muy probablemente justo eso no esto esto me parece que tiene un tema de discutirse desde el principio no diabética con obesidad con una con una lesión ante un trauma trivial y una diabetes de larga evolución yo la primera cosa que pensaría definitivamente no sería trivializar este este traumatismo no digo ya ya la cronicidad tiene otro aspecto podemos ver esta pérdida de la altura en la proyección lateral una ausencia o una aparente ausencia del del astrágalo y una deformidad en plano del del resto de lo que podemos ver del del pie y del antepie y bueno pues estas son nuevamente las radiografías le tomo una tomografía demuestro esta franca destrucción que tiene el astrágalo en donde solamente nos queda este pequeño remanente de la cabeza y todo el medio pie prácticamente destruido con una subastragalina involucrada una lisis importante del resto del calcáneo y aquí es donde me me planteo mis alternativas de tratamiento no francamente siempre lo considero en este escenario en una artropatía de charcot particularmente cuando está involucrado no solamente el tobillo sino que que tengo este pie concurrente en un tipo 5 del que algunos autores hablan y si considero una amputación y si considero hablárselo a los pacientes aunque puede ser una alternativa primaria también puede ser una complicación secundaria cualquier tratamiento que decidamos y por lo cual francamente pienso en eso y posteriormente las otras opciones de reconstrucción y de salvataje no planear una artrodesis de tobillo con muchas singularidades que tendríamos que planear esta artrodesis una artrodesis de la lisfran y el resto del medio pie y plantearme si lo voy a hacer en uno o en dos tiempos quirúrgicos no sé hasta aquí si alguno de ustedes quiera quiera aportar algo al respecto yo aquí Jaime quiero comentar algo en de acuerdo con todo con lo único con lo que difiero es con la amputación yo la tengo como quinta o sexta opción porque una amputación en un paciente que tiene una muy baja reserva como puede ser un paciente diabético con muy mal control no va a utilizar una prótesis 50% de los pacientes con amputaciones no usan prótesis además de que la sobrevida a dos años con pacientes amputados es baja entonces yo si trataría como seguramente te lo hiciste de salvar y la amputación no la pensaría muy pronto o sea de hecho la evitaría muerte aquí yo voy a quitar voy a meter un poco mi cuchara porque si bien es cierto que que es algo que probablemente todos evitaríamos de primera intención o pondríamos como última alternativa para el paciente también creo que cabe hacerse la pregunta al revés y decir hasta cuándo es prudente seguir luchando por una extremidad o sea qué tan disfuncional estás dispuesto a dejar un pie por dejarlo o dónde pondrían sus límites porque en todo el argumento anterior que dijiste ermida estoy totalmente de acuerdo pero hay límites y dónde entonces tendría cada quien su límite para esto quisiera preguntar algo perdón aquí yo creo que vale mucho la pena también ver qué tipo de paciente es es decir es institucional es de medio privado tiene los medios porque de acuerdo al tratamiento que mira en la institución normalmente no van a estar gastando dinero en varias cirugías para tratar de rescatarlo lo primero que van a hacer es tratar de irse por lo más rápido desafortunadamente es el sistema por fuera si no tienes seguro de gastos médicos mayores cuántas cirugías se va a llevar como bien dijo jaime una o dos cirugías y qué material le voy a poner si lo voy a retrodesar y si se nos vamos a la rápida lo voy a amputar pensando en que le voy a poner una buena prótesis lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo no es fácil con un paciente que está mal controlado diabético con un sobrepeso difícilmente honestamente la va a usar y quién sabe cómo vaya a ser su granulación no y si es gastos médicos mayores de alguna manera pues el paciente está como más tranquilo sabe que el número de cirugías que le vayan a hacer no va a pasar nada que la rehabilitación que va a ser muy larga hay que ser realistas porque no es nada más operarla ahorita salvarle el pie es el seguimiento para que vuelva a poder utilizar esa extremidad todo eso cuesta y pues todos eso está como que a desfavor en una institución no así en el medio privado entonces es una pregunta que parece tonta y no relacionada sin embargo si tiene mucho que ver en las decisiones de la mayoría de la gente que nos está haciendo favor de ver desafortunadamente eso no cambia nada en el pronóstico lo entiendo lo entiendo perfecto pero no cambia en nada igual no la va a usar yo hablaría de dos apuntes interesantes no 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 termine el punto perdón quiero decir si amputa al paciente tenga o no dinero tenga o no recursos te va a ir igual de mal por lo general entonces entiendo que en una institución yo trabajo en un medio de beneficencia donde tengo este mismo problema pero eso eso no va a cambiar que si lo amputas su pronóstico es malo incluso yo yo quería redondear eso de lo que dice luis definitivamente no es mi primera alternativa lo pongo en el escenario porque creo que es importante que lo sepamos que es parte del tratamiento pero también hay otra naturaleza interesante anteriormente creíamos que era más barato amputar y la verdad es que es cierto que lo que una reconstrucción puede ser cara inicialmente y creo que los costos relacionados con el tratamiento de esta paciente incluso son más baratos el salvataje eso quizá porque soy barato pero pero la otra naturaleza es que porque realmente no sale tan económico amputar o sea los costos que carga el paciente en todo el proceso y en la pérdida de la independencia también son a considerarse y la literatura ha cambiado hace algunos años hablaban de que mejor los amputáramos porque era más barato y la propia literatura a nivel mundial y en literatura de países con recursos financieros suficientes ellos mismos han cambiado esta naturaleza de pensar entonces de entrada creo que esta discusión va orientada hacia algo muy interesante no hacia favorecer la reconstrucción en contra de la amputación primaria lo cual me parece sumamente rescatado comentario así breve nada más la mayoría de estos pacientes ya nos caen cuando ya visitaron a dos tres colegas incluso otras especialidades angiólogos que sugieren la amputación y caen ya con alguien que más o menos tiene la experiencia de saber que puede reconstruirse esto no que buscan eso la mayoría de ellos buscan preservar su extremidad a toda costa a mí solamente uno de los que me ha caído así de que doctora milla quítenme este problema no o sea pero la mayoría busca preservar incluso el mismo paciente entonces no que si vale la pena tratar de concederles ese un deseo si tienen un buen apego y si son candidatos y una cuestión a ver ahí muy importante como moraleja y creo que esto nos quedó a todos en la formación paciente diabético crónico con mal control o con buen control es un pie charcot hasta donde mostrar el contrario o sea según esguince según la fractura es un esguince medio pie el paciente es un pie charcot grado cero aunque no tenga los síntomas y aunque no tenga radiográficamente cambios significativos entonces aparte de todo esto hacer hincapié en el control del one diagnóstico previo yo creo que eso también es muy importante porque el tema de una artrodesis es mucho más fácil en pacientes que tienen un buen control y que tienen también una fase del charcot donde puedes tener un poco más de estructura ahora volviendo al punto del tratamiento no yo creo que mi principal opción de reconstrucción sería realizar una artrodesis pero tenemos francos problemas no o sea esta cosa que me refería a uno o dos tiempos es porque no debemos de olvidar que el resto del pie está inestable no y con algún factor de luxación interesante que es lo que queremos detener en estos pacientes y tenemos otro problema también o sea tenemos un pie que si bien es cierto el medio pie está inestable con una tendencia hacia formar una deformidad enmecedora también tenemos el otro segmento que es inestable no entonces definitivamente es quirúrgico y creo que nos faltaría el cómo no entonces no sé si al respecto tengan ya algún comentario alguno de ustedes no yo tengo otra pregunta más bien de del tratamiento más que tener una una sugerencia mía por mí te voy a regresar la pregunta tú usualmente qué preferirías para hacer osteosíntesis de este tipo de cosas asumiendo que seguimos los principios para el tratamiento de una artropatía de charcot que debería de ser es un constructo firme suficiente y más allá de una articulación de la afectada entonces eso te deja de opciones o placas o tornillos que preferirías tú utilizar tornillos extralargos transmetatarsianos o utilizar placas en cualquiera de sus modalidades dorsales mediales plantares que te gusta más ambas yo le dejaría a los demás porque lo que hice es lo que prefiero a ver pues que digan los demás yo llevo unos cuantos con técnica beaming que son los intraladulares pero este caso como no veo astraga lo suficiente creo que no voy a alcanzar bien la tac si sería buena opción a mí me gusta más para placas bien perdón me brinquea mi estimado Luis Armida no 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 estás bien yo utilizo tornillos largos y a veces utilizo una placa medial para hacer la artrodesis de la columna medial de hecho la utilizo más bien frecuentemente yo coincido contigo yo es lo que lo que prefiero a veces las las placas de columna medial largas me gustan porque además aprovecho el abordaje de un tiempo acá he preferido hacer esto no o sea en este caso lo que decidí fue esta paciente a propósito lo que no comenté tenía una hemoglobina glucosilada buena a pesar de eso el primer tiempo quirúrgico se suspendió ingresó con una glucosa de 285 que se restauró probablemente algún efecto de un mal control del medicamento y tal a los dos tres semanas estaba bien la nueva hemoglobina glucosilada tenía el mismo el mismo aporte pues no iba a cambiar en un lapso tan corto y lo que prefería hacer fue una artrodesis de tobillo con un astrágalo de banco de hueso un injerto fresco con un clavo centromedular retrógrado bloqueado con uno de los bloqueos a la subastragalina para contener el astrágalo y realizar un beaming del primer rayo lo intenté pero dada la naturaleza del retiro que tuve previo y de cómo me quedó el constructo no me quedó otra más que más que hacer una fusión como si hubiera hecho una panastragalodesis y utilizar el segundo rayo para para dosar al resto de mi constructo cosas positivas con lo que me quedo vemos el segmento de del medio pie y del antepie estable y el y el segmento del tobillo y de la subastragalina francamente estable y alineado la altura está restaurada me falló aquí un pequeño error en el corte de la diapositiva pero pero si observamos está restaurado a diferencia de cómo se ve la superior y creo que con esto le devolví a la paciente los mínimos indispensables que nos requiere tratar una artropatía alineada y estable no sé yo la veo súper bien súper bien el concepto el injerto de las tragas lo te hizo toda la cirugía en el retropie por supuesto es que ese es el punto yo creo Jaime que este es un maestro de la valentía porque esto de haberse atrevido a usar un astrágalo como injerto con un astrágalo entero en un paciente diabético este con una artropatía de charcot ya de este tamaño yo no sé si es una buena idea ojalá que sí pero la verdad le le doy un mal pronóstico a ese injerto ojalá que te dure este yo quiero decir algo yo he utilizado cabezas femorales y si Luis Luis Gómez Carlin estoy de acuerdo contigo está en la literatura que puede fallar hasta un 50 por ciento de los casos pero también es verdad que te da un te da un constructo para poder para poder dar la altura o sea estoy de acuerdo totalmente no he puesto muchas cabezas femorales yo creo que son tres casos y si por ahí una se me reabsorbió sin duda creo que yo también hubiera optado una información talocalcánea talocalcánea pero no esté tibio calcáneo y usar el peroné que hubiera que usar un transfigular ahí depositarlo que es autoincerto no pero pero sí está quedó muy bien pues mira que que lo que dice Sermida tiene razón tú llevas tres probablemente entre Omar Vélez y yo hemos tenido alrededor de unos tres cuatro casos también uno con un muy mal resultado o sea uno tuve terminó teniendo complicaciones y cayó en una amputación pero me llama la atención este estudio reciente no tiene una tasa de cien por ciento de unión es cierto solamente tiene cinco casos pero a diferencia de algunas otras cosas que justo es lo que es lo que suelo hacer también utilizar una cabeza cómo podemos tener estas tasas aceptadas de alrededor del cincuenta por ciento y cómo podemos tener estos posoperatorios no en donde este hallazgo no no es raro no o sea que con el tiempo empecemos a encontrar estos estas fallas tempranas de de inestabilidad y que seguramente van van a tener un desenlace sumamente incierto no pero lo veo como una alternativa tiene algunas ventajas realizarlo técnicamente es un poquito más sencillo prácticamente lo que hay que ir a hacer es ir a limpiar completamente el hueco no es no hay tanta dificultad para prepararlo siempre y cuando nos aseguramos que sea el astragal o el mismo lado realizar este socket es un poquito más sencillo que cuando utilizamos la técnica de bolina básquet como como está descrito y pues lo cierto es que es un proyecto a largo plazo no a ver qué ocurre más adelante pero por lo pronto tiene tiene una alternativa de tratamiento del paciente de salvataje no y definitivamente sigue siendo un caso problema no solamente para la siguiente sesión y haberlo y haberlo fijado del talo al calcaño de una vez parecía una es una muy mala idea aunque perdiera su gusto a mí de la tibia dices de la tibia al calcaño de la tibia al calcaño no con el caroneo ahí puesto no yo 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 me opongo firmemente he tenido muy malos resultados con pacientes así y me queda además un problema de las pobres tasas de consolidación que están publicadas el la deformidad que queda y el y el y la discrepancia de miembros pélvicos es muy muy grande no sé qué opinan los demás pero a mí no me gusta y está siendo con el tiempo mi mejor alternativa yo hago por mucho el en estos casos una tibia calcaña y le pongo el peroné adentro si es cierto jaime hay que poner una talonera de 2.5 centímetros pero también estamos frente a un caso muy difícil y valorar el poner un a lo injerto y que pueda no funcionar etcétera yo creo que está ahí yo creo que es muy válido intentarlo también existe un tema en charcot la pseudo artrosis funcional esa la he tenido mucho digo a lo mejor no está bien que lo diga pues la verdad me ha pasado mucho no han pegado y están estables y no les duele por neuropáticos ojo que siempre es el tema neuropático si eso es cierto una pseudo artrosis funcional tampoco es mala idea lo que sigue sin gustarme porque puedes tener un paciente que no tenga dolor que más o menos controles un poquito la alineación y la deformidad pero lo que sigue sin gustarme es la discrepancia y a lo mejor esto fue lo que me hizo migrar en en estos casos tenemos una pregunta del colegio en cuanto al tratamiento como vamos a ir por casos pregunta el doctor Juan Domingo Leiva desde el punto de vista de medicamentos que usan antiresursivos o lo dejan nada más así con la técnica quirúrgica no yo yo les agrego teriparatida prácticamente a todos por ahí hay un artículo que me gusta en donde la la teriparatida aumenta la tasa de función en aproximadamente el 50% no entonces puede ser que que los acerque ya al al a las tasas de consolidación más realistas no si creo que tiene un problema para que consolide que no es propiamente el paciente que vaya que ya tiene sus problemas sino también el mismo a lo injerto que lo hace más difícil pero pero generalmente utilizo la teriparatida que el inconveniente que tiene que es caro yo lo único que no utilizaba era teriparatida pero ahora que ya dijo Jaime esa voy a utilizar también porque todo el hecho todo lo que hay en el mercado algunos de ustedes en estos casos ha probado el recobrer un granulado y yo y les ha ido bien más o menos y se ayuda yo creo yo creo que que ahora que toque el tema que estoy mandamos un un artículo precisamente acerca no precisamente de casos de charcot pero acerca del recoberón granulado sin que se alargue esta conversión para que no sea comercial pero creo que es un medicamento que aparece como muy prometedor para casos complicados habrá que tener evidencia porque no hay por lo pronto no hay evidencia como para recomendarlo mucho menos en un foro científico serio pero pero yo creo que es una una alternativa que va apareciendo a la distancia va creciendo se ha ido creciendo muy bien seguimos con este caso cambiamos de profesor cambiamos por favor vamos al que sí muchas gracias Jimmy gracias ok nuestro siguiente profesor es el doctor Luis Felipe Hermida Galindo él hizo ortopedia y traumatología en el centro médico ABC tiene un entrenamiento en pie y tobillo en el hospital italiano de buenos aires y en el hospital general de cataluña en el union memorial de baltimore doctor Hermida muchas gracias por aceptar participar en esto adelante hola muchas gracias por la invitación gracias paulo gracias doctor bermúdez y a mis compañeros que siempre me da gusto estar y compartir bueno vamos a esto ya vi que andan filosos todos así que déjense venir es una mujer de 56 años de edad trastorno mixto del tejido conectivo tratado por reumatólogo desde hace mucho tiempo con medicamentos clásicos de lupus artritis etcétera porque tienen un poco de todo esto cirugía de Alex Valgus bilateral hace dos años y una artroplastía total de rodilla bilateral hace cuatro años se tiene varios trastornos ortopédicos y ella viene porque ha venido colapsando el pie como lo pudieron ver en la radorfía anterior y en la AP se puede ver la secuela de una cirugía de Alex Valgus que no es el no es el caso aunque pueden pueden hablarlo si lo quieren le hicieron una base me imagino un Akin etcétera y posterior a esto ya tenía el pie aplanado pero se empezó a grabar entonces la paciente tiene mucho dolor en la zona medial del pie un pinzamiento lateral muy intenso debajo del peroné pero el tobillo tiene mucho dolor también en la zona lateral si se fijan tiene ahí una lesión del astrágalo muy extensa este es clínicamente el paciente en su AP con un serio valgo de retropie un colapso de toda la columna medial muy franca el pinzamiento subfibular que vemos aquí y es una deformidad rígida no es flexible tiene un valgo muy acentuado de cerca de 30 grados y este es un paneo que me gusta hacer a los pacientes para para ver tridimensionalmente esta deformidad quise hacer una resonancia para ver qué pasaba en ese astrágalo tenemos una lesión condral muy extensa entonces hasta este momento qué me dicen qué haríamos con ella tiene dolor ya hizo ya hizo todo lo que había que hacer definitivamente es una paciente con un antecedente crónico degenerativo bastante serio que le ha provocado muchos dolores artroplastías totales es lo que cómo la abordarían qué es lo qué harían tratarían el tobillo el pie los dos nos iríamos ya hacer con gusto le duele el tobillo verdad la línea articular de la tibio astragalina le duele tibio astragalino le duele seno del tarso le duele medial toda esta columna que vemos aquí y su marcha es bastante mala no es esta es la ap mi pregunta es porque la lesión contral le duele o sea le duele el tobillo sin duda tiene datos técnicos de que eso le está doliendo sí yo creo que el seno del tarso el seno del tarso y la la región anterolateral del tobillo duele por por el por el franco descenso del de la barra medial y el valgo que está haciendo los pies entonces es común que hagan un pinzamiento ahí evidente y yo me iría a tratar el el medio pie fusionándolo ok pienso que es más consecuencia el dolor del tobillo sí por patología pura del medio pie y es esa lesión del del tobillo llama la atención pero a ver la lesión la lateral del arreso no se ve tan mal el tobillo de no ser por la lesión única eso es de acuerdo estoy de acuerdo contigo entonces ahí la pregunta pertinente sería que trata nada más retropie o o exacto solo retropie haciendo por ejemplo una doble artrodesis o triple artrodesis y trataría independiente la lesión condral o te avientas todo corrido de acuerdo exactamente ese es el punto yo tengo una última pregunta es cierto que cuando hablamos de que no tiene reductibilidad es porque hicimos un rodríguez fonseca pero hay una maniobra adicional que me gusta a mí para provocar más bien buscar la reductibilidad que es con el pie en descarga porque a veces pasa porque tienen una deformidad mayor porque tienen una disminución de la fuerza porque tienen un tibial posterior roto pero resulta que no están estructuradas las deformidades por eso me gusta también explorar los sentados se acomoda el piecito cuando lo tienes en descarga no puedes no puedes reducir la subastralina esta es muy poco y te entiendo bien Jaime porque yo yo prefiero siempre la reconstrucción sobre la artrodesis pero no tienes una reducción adecuada no qué tan móvil es el tobillo tobillo es decentemente móvil no no está completo pero si tiene ella puede subir y bajar escaleras la dorsiflexión y flexión plantar necesarias que son 25 para arriba 15 para abajo los tiene no se queja de limitación de movilidad del tobillo sino dolor de tobillo y en estas dos zonas con una doble o triple como dice el doctor Carlin puedes modificar ahí las tragas o la carga y mejor el pinzamiento obviamente el dolor del tobillo doble o triple te pregunto yo yo me optaría más que una triple más más agresivo pero resolutivo tratando de corregir todo qué qué corriges con la triple que no corrijas con la doble bueno si es que es una paciente reumática que ya va avanzando una vez atacar ahora sí que ya no vaya a afectar en ese segmento y al rato va a ser una zona de dolor residual ok yo sí me quedaría yo sí me quedaría en doble creo que sí vale la pena como bien ya puntualizaron el tobillo creo que al final en la resonancia magnética no se ve tan mal y como también decían a la hora de mejorar definitivamente la alineación del retropie llevándolo a un barro más que al valgo pues modificarías las cargas en el tobillo y dejarías descansar un poco esa lesión pero me regresaría entonces a cómo tratar esa lesión de manera independiente tú le harías un OATS o te tendrías en micro fracturas por ejemplo tiene un componente quístico se ve profundo yo lo que haría aquí más bien es entrar y hacer perforaciones injertar y poner esta ¿cómo se llama? membrana de el andamio el andamio eso es lo que haría yo aquí muéstranos la membrana venga profesores por eso por eso está bueno esto yo se me iría por el por la doble artrodesis con efecto varizante eso es lo que haría en el retropie y una buena fusión del medio pie no sé se verá bien ahí pero incluso pensar en la en la fusión de la barra medial completa porque también este puedes lograr un poquito más de de estabilidad y yo creo que la lesión puramente del astrágalo ya lo hemos platicado en otros casos anteriormente y coincido que parece más un quiste que una lesión condral yo creo que por todo el tema de fondo me gustaría injertarla igualmente con 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 matriz condral y artroscopía para no invadir más también me gustaría ver en tu a lo mejor en la planeación Luis tomarle un eje mecánico no está por demás porque incluso la tibia distal puede ser sujeta a alguna osteotomía para favorecer también la descarga sobre la zona de del astrágalo también está descrito a lo mejor irnos sobre eso y yo respetaría el tobillo como de fusión en la primera parte del tratamiento definitivamente ella venía con sí lo que dijo Pablo me parece súper importante porque efectivamente más allá de una doble artrodesis habría que considerar efectivamente la columna medial entera porque no es raro que luego hace uno la doble artrodesis y se te colapsa justo adelante y bueno habría que ver no recuerdo en las radiografías si tenía algunos datos de SAG en esa zona pero no verdad está hecho como toda artrosis esta no creo que tenga muchas posibilidades de colapsar más allá de esto parece que no pero es vital lo que está diciendo Luis en esta que es la escafo cuneana a veces es ahí el cora de la deformidad y no en la stragaloscafoidea y entonces si haces reconstrucción artrodesis después en unos meses pum se cae tu pie así que los comentarios son bastante buenos lo que decías también Pablo que con Luis lo he comentado mucho cuando alineas en tibia o en calcaño con reconstrucción con artrodesis cambias la carga de esa lesión osteocondral y a lo mejor ese es el tratamiento también o sea que eso es importante decirlo bueno ya les digo para entonces ¿qué hice? no toqué el tobillo perdón me adelanto justo lo que estás diciendo Luis ¿puedes regresar la de la resonancia? yo no estoy muy seguro en lo que tú estás diciendo y por eso lo quisiera decir antes de de lo que hagas porque mi pregunta era si le dolía antes de ver la resonancia pero viendo esa resonancia sí parece que le duele eso y sí tiene datos francos de que de que tengo un proceso articular inflamatorio activo yo probablemente sí preferiría también tratarlo concomitantemente en lugar de esperarlo después de la alineación le digo la verdad lo pensé mucho pensarían pensarían una doble y yo no estoy muy seguro si en una artroscopía o francamente en una artrotomía por cuestión de algún tipo de costos o algo pero perdón ya me metí de más no 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 de acuerdo contigo eso fue lo que me tuvo pensando qué hacer si hacerlo concomitante o no venía con una opinión de una una artrodesis una opinión de una artrodesis de tobillo perdón una tibio astragalocalcania de hecho con un clavo y ya habían le habían propuesto una pana astragalodesis en uno de los de los de las opiniones que tuvo y entonces yo lo que hice fue finalmente lo siguiente no toqué el tobillo otra vez y esto es lo que tenemos esta nueva nomenclatura que que ha existido desde 2020 en en hacerlo un poco más sencillo si es que se puede decir en cuanto a la deformidad en cuanto a la clasificación es o es flexible o es rígido es una clasificación que pueden consultar no desde 2020 y lo que me gusta aquí es que lo que quieres es alinear es la meta que tienes y tratar de preservar la movilidad lo más que se pueda pero es verdad para no tardarnos más que la artrodesis de la talona avicular debemos considerarla en las articulaciones artrósicas y rígidas cuando existe un sag importante que es este este caso una deformidad severa y en caso donde no se logra una adecuada corrección de la abducción en el transoperatorio le hice una doble artrodesis esta es la forma en la que yo la hago por el hay varias maneras ¿no? por el dorso hago entro entre el extenso oralus longus y el tibial anterior utilizo este separador de hinterman si no lo tenemos pongo los clavos y los separo con las manos y hacemos la preparación y hago un abordaje lateral aclaro que esta no es el paciente solo quise mostrar lo que hago un abordaje lateral donde preparo la subastragalina muchas veces pensamos que que es indispensable hacerlo por medial por la piel lateral la piel lateral cuando se corrige una deformidad grave podría sufrir sin embargo en este caso creo que me podía dar bastante bien y decidí hacerlo por dos abordajes en lo personal me cuesta mucho más hacerlo por un abordaje medial lo he hecho pero estoy mucho más cómodo con el doble abordaje que es bastante bueno esto es lo que hice una doble artrodesis de la subastragalina con la astragaloscafoidea la radiografía desafortunadamente no es muy buena pero aquí se ve en la izquierda como está corregido con respecto a esto tenía más del 50% de descobertura esa es una indicación de artrodesis y la corrección la alineación fue muy muy potente yo creo que la doble artrodesis es una muy buena opción Luis Carlos yo estoy de acuerdo en que pienses en la triple que es una excelente cirugía mi razonamiento aquí fue no hay dolor en la calcáneo cuboidea no hay realmente datos de desgaste y si te deja algo de movilidad que es lo que queremos y ahí tenemos el valgo la corrección del valgo esto es lo que teníamos esto es lo que tenemos en un control a año y medio después el Saga afortunadamente Luis no se me fue yo también lo temía bastante de hecho y el tobillo si lo ven parece que se deterioró un poco pero la paciente no tiene dolor en el tobillo muy de vez en cuando tiene dolor en el pie mejoró bastante fíjense donde quedó mi tornillo le descomprimiste el quiste amigo muy bien ¿sabes algo? sí y me gustaría me gustaría decirte que fue planeado muy bien pensado más bien voy a decir que fue planeado la verdad es que sí eso fue lo que pasó y esta es la movilidad la paciente está muy satisfecha realmente mejoró mucho su calidad de vida en cuanto a dolor y este es el caso problema que hoy les presento ahora yo tengo una pregunta aquí muy que no sé si yo creo que si les ha pasado me puedes poner la radiografía dorso plantar posoperatoria por favor entonces si tú te fijas la que sigue o la anterior no sé donde se veía más bien el tornillote allí esa entonces si tú me muestras a mí esta dorso plantar y la lateral que estoy viendo podría decirte que hubo algún grado de sobrecorrección en paro de hecho de la articulación entonces mi pregunta va ¿esto lo haces intencionalmente? porque me parecería que sí porque yo me he topado en el otro escenario en donde yo según he hecho mis correcciones muy correctas cuando veo mi dorso plantar y lateral de pie y a la hora de tener resultados clínicos noto un valgo residual entonces la pregunta es ¿esta sobrecorrección la hiciste intencionalmente porque has tenido estas mismas experiencias que yo o fue accidental? normalmente intento sobrecorregir ¿Ectovar y Sanz? sí ok porque como que parecería que el calcáneo tiene algún cierto grado de deformidad plástica mientras va haciéndose plano valgo el pie ¿no creen? o sea ¿no podrías dejar un talo necesariamente igual o cubierto que en un pie sano porque habitualmente tendrías de todas maneras algo de valgo residual y no sé si esto sea porque el calcáneo se modifique un poco o rote no sé la verdad no lo sé pero aquí sí hay algo importante esta es una radiografía post-top pero ella no pisa llevaba muy poco tiempo y no estaba pisando completo tienes toda la razón de hecho en la AP la ves y dices está muy cubierto la saga de escafoidea pero la verdad esto se ve perfecto no clínicamente está muy bien de hecho ni siquiera está en varo ¿verdad? no 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 por eso te digo porque yo más bien me he encontrado en el otro escenario que te digo haces una doble artrodesis en donde la ves más o menos bien posicionada y resulta que te queda un palgo residual y luego tienes que complementarlo con una osteotomía de calcáneo que a lo mejor te la evitas sobrecorrigiendo la doble artrodesis desde un inicio totalmente lo que hago es cuando clínicamente estoy con la incisión cuando voy a fijar veo que esté el borde más medial articular del escafoides con el borde más medial del astragalo ok muchas gracias muchas gracias doctor Armida gracias nuestro siguiente profesor y siguiente caso clínico es el doctor Luis Arturo Gómez Carlin él hizo ortopía en el hospital civil de Guadalajara y es un experto en pie y tobillo que es egresado del INR este obvio su currículum es por mucho muy extenso por cuestiones de espacio está nada más esto pero créanme que es un experto igual que los demás profesores doctor Gómez Carlin si tenía la gentileza de exponerme su caso clínico por favor claro vamos entonces bueno este que les voy a presentar inicialmente es un caso no resuelto vamos a verlos juntos y vamos a ver cuáles son sus opiniones al respecto entonces otra vez como ya les dijo Jaime no olviden que los invitamos a nuestro quinto congreso internacional de la sociedad mexicana de Peito Villo soy mitad padre o padrastro de este congreso también porque me tocó la presidencia en la pandemia entonces por favor vayan porque nos van a ser felices tanto a Jaime como a mí además de que el programa está espectacular allá nos vemos en Monterrey ya nos prometieron pipas de agua para que no tengan pendiente así que va a haber algo para traigan vengan con agua un garrafoncito de Bonafont bueno vamos entonces este es el caso de un paciente de 30 años masculino que no tiene antecedentes absolutamente de nada más que en octubre del 2021 tuvo la mala suerte de hacerse una fractura de tibia y peroné fue atendido en un hospital en donde le dieron su tratamiento quirúrgico y tal y acude con nosotros porque nota que desde diciembre se operó en octubre de su osteosíntesis y a partir de diciembre nota que el pie derecho empieza a deformarse sobre todo cuando le autorizaron la deambulación estas son sus radiografías iniciales de octubre del 2021 ustedes pueden ver aquí la osteosíntesis inicial con una placa fue una fractura de tibia distal utilizaron una placa medial que se ve en considerables buena situación la verdad tampoco creo que a mí me hubiera quedado mucho mejor la fractura que esto yo lo noto bastante bien elaborada la osteosíntesis por ahí si se fijan a detalle hay una fractura también de maleolo lateral de peroné una fractura que está un poquito arriba de donde termina la placa de la tibia se alcanza a ver el trazo en la lateral no se ve porque la placa está cubriendo precisamente la zona de la fractura pero bueno si se fijan bien en la anteroposterior si alcanzamos a ver el detalle a pesar de la fractura no veo tampoco muchos problemas en el peroné la radiografía evidentemente no está en la mejor posición pero asumiría el resultado como algo bastante aceptable a menos que opinen otra cosa aquí lo único que podríamos detenernos a la mejor a pensar es cuántos de ustedes habrían tratado la fractura del peroné además de la de la tibia porque pues la tibia no creo que tengamos mucho que criticar todos habrían operado el peroné o ninguno yo sí tú sí tú sí tú Luis Carlos no te oímos pero yo creo que algo muy interesante estás diciendo el micrófono el micrófono otra vez amigo Luis Carlos Blanco tienes el micrófono perdón no que yo creo que el peroné no lo manejaría manejaría la secuela no se conocen las partes blandas no parecía que todo bien no me refirió a ningún problema de partes blandas ni nada de esto Hermina ¿tú habrías preferido sí operar el peroné de entrada o no? no ok ¿tú Jaime? tampoco pero probablemente hubiera puesto una placa más larga en la tibia más o menos todos habríamos hecho lo mismo ¿no? yo creo yo hubiera puesto una placa más larga en la tibia ok ¿y para qué? pues me parece que el tornillo más proximal si es habitual que dejemos eso pero no sé me parece un poquito insuficiente si te fijas el de los tornillos proximales el más distal está un poquito en el foco otros siento que apenas está tocando uno no sé me hubiera sentido más cómodo con una placa más larga oye ¿fue abierto o fue cerrada Luis? parece que la fractura fue cerrada no 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 había ¿y la técnica de reducción fue abierta o fue conmigo? no me acuerdo ahorita vemos los videos o las fotos ahí debe de verse la verdad no sé pero no se preocupen que no nos vamos a entretener mucho en eso porque no es como lo fundamental de todas maneras del caso el tema es que en diciembre empiezo a notar que es el encho de que el pie y aquí ya empezamos a ver si algunas modificaciones en la radiografía ¿no? claramente pues la fractura la fractura de la tibia parece que está todo a dar esa se fue consolidando sin mucho problema y tal pero el tobillo ya no se ve bien alineado estamos empezando a ver un tobillo en valgo en donde aquí en una mejor proyección si parece que quedó acortado el peroné ¿no? o parece que se acortó el peroné en alguna medida pero lo más interesante viene abajo si se fijan en la talona vicular claramente ya se ve también un pie colapsado que es uno de los detalles que me llamaba mucho la atención porque todos claramente yo también a la hora de abordar al paciente me fui sobre el tema del tobillo y lo primero que todo mundo vimos fue bueno pues a la mejor el peroné está un poco corto si lo alargamos o si le hacemos o tal pero si uno ve más a detalle el resto de la estructura del pie pues claramente entonces ya empezamos a ver que hay más problemas y este es el tema el paciente entonces tiene esta deformidad clínica que ustedes ven aquí en las fotos y a la hora que nosotros analizamos por ejemplo el video de la deformidad y cómo se comporta podemos ver esto es un pie que está plano o algo pero que el paciente es capaz de recuperar sin mucho problema aquí vamos a ver otras imágenes de frente miren cómo él al activar el tibial posterior lo corrige entonces les voy a dejar este video porque es un poquito más largo lo voy a adelantar más o menos aquí entonces vean cómo colapsa el pie en situaciones en donde él descarga su peso y cómo a la hora de activar el tibial posterior este pie se compone entonces claramente estamos ante también un pie plano al parecer traumático y muy probablemente consecuencia de la ruptura del ligamento en hamaca o ligamento de spring aquí vamos a ver la secuencia de algunos cortes de la resonancia magnética nada mucho de llamar la atención y algunos cortes seleccionados que aquí les puse para que lo puedan ver pues se puede apreciar a lo mejor esta zona esta zona de aquí que sugeriría probablemente una lesión del ligamento en hamaca del ligamento calcáneo navicular o spring que está ocasionando claramente el colapso del pie que estamos viendo la pregunta aquí o las preguntas y donde se va a poner buena la discusión es ¿qué harían? ¿cómo y cuándo? ¿por dónde empezar? primero atendemos el tobillo primero atendemos el pie siempre si habrían hecho una osteosíntesis del peroné al principio la deformidad en plano valgo fue la que empujó el peroné hacia arriba ¿qué podemos sacar de todas estas situaciones? luego al doctor Hermida por ejemplo que ha tenido algún par de casos de rupturas primarias del ligamento en spring también ¿vale la pena hacer una reparación primaria del ligamento? porque se antoja ¿no? al ser una situación traumática y un paciente joven se antojaría a lo mejor hacer una reparación primaria del ligamento en spring pero ¿resiste? ¿cómo abordarían esto? entonces vamos por orden ¿qué les parece primero el que empezó que fue Jaime? Jaime ¿tú qué harías? ¿le harías la reparación del ligamento en spring? ¿harías una artrodesis asociada? ¿cómo manejarías esto? ¿le harías el alargamiento al peroné? ¿cuál es el orden o flujo de ideas que te llegan a la cabeza? pues yo creo que sí buscaría no solamente reparar el spring porque parece que los fascículos también profundos del deltoideo están fallando si te fijas el claro medial ahí en la gotera parece que se abre no sé a lo mejor buscaría demostrar esta apertura y esta inestabilidad si no lo haría con una fluoroscopía transoperatoria a lo mejor lo haría como lo tiene clasificado Hinterman con una artroscopía previa y luego estaría pensando en cómo reconstruir todos estos fascículos pensaría en la viabilidad de los tejidos que me encontraría en el transoperatorio y si estaría preparado en hacer una reconstrucción primaria o una reconstrucción con injerto y me preocuparía cómo elevar la parte del sprint o sea la parte precisamente de la cabeza de la astraga lo que está descendida entonces si me encontrar unos ligamentos inviables lo más seguro es que utilizaría un injerto me fijaría con un interferencial en el surco intercolicular un tornillo en el sustentáculo o en el astrágalo con eso controlaría la tibia astragalina y la sova astragalina probablemente la aumentaría con los mismos con los mismos dispositivos aplicándole un tape a todo eso eso es más o menos lo que pensaría yo pero de su modo sobre todo para tratar de no tocar el implante porque mi otra alternativa sería pues a lo mejor un método de suspensión pero tendría que quitar el implante y es con lo que menos quisiera meter entonces básicamente está diciendo una cosa es que es importante fíjate este tipo de casos en los cuales lo más aparatoso es la fractura se nos olvida que todas las demás estructuras blandas también sufren y por eso el hacer hincapié y tanto escriben hoy los artículos al respecto el ligamento del deltoideo es importantísimo este paciente tiene un fallo del deltoideo sí o sí aunque aunque radiográficamente no se vea si le hacemos la artroscopía también por eso la herramienta de la artroscopía en las series de fracturas que últimamente usamos más nos damos a la tarea de ver exactamente los fascículos profundos del deltoideo tiene lesión del deltoideo este paciente no solamente hay que pensar que tenga el acortamiento del peroné que también por cierto hoy en día se está recomendando prevenir el acortamiento entonces aunque la fractura no sea transindesmal o levemente arriba de la sindesmosis habría que pensar en repararlas precisamente por el tema del acortamiento y la desversión en balco y la otra como dice Jaime el tema del sprint hay una técnica muy muy recomendada hoy en día en la cual utilizas el flexor común de los dedos y se puede hacer un túnel y hacer un anclaje y el otro abajo y queda con mucho más potencia sacrificando el flexor común eso es una alternativa para no volver a tocar al paciente sin embargo yo me voy más por la idea de que el deltoideo está roto ahora tú y Jaime han estado hablando de reparar eventualmente de todas maneras tejidos blandos y yo quisiera que Luis nos compartiera entonces su experiencia de cómo le ha ido con las reparaciones primarias en rupturas del ligamento en el sprint son confiables a mí en lo personal no me parece que sea una reparación suficiente y al paciente por lo pronto yo le he propuesto de entrada además de la reparación del ligamento en el sprint y probable reparación del ligamento deltoideo un artrodesis subtalar porque no me voy a fiar de que el del talo se mantenga en esa posición ¿te parece una locura o tú sí has tenido buenos resultados solamente con los tejidos blandos? debo aclarar algo nunca he hecho la reparación del sprint sin una osteotomía de calcáneo ok entonces en este caso me quisiera quisiera decir esto sí hoy le regreso la razón a Pablo hubiera sido mucho mejor haber hecho la osteosíntesis cuando hay una fractura alta de peronés casi siempre el deltoideo se va y eso es lo que pasó acá entonces yo hoy haría una osteotomía para alargar el peronés sin duda una osteotomía del calcáneo y reparar el ligamento deltoideo no tocaría el sprint en cuanto a un injerto o un implante en lo personal voy a confiar mucho en mi alineación ósea una osteotomía de calcáneo y voy a hacer una reparación con puntos simples espero los jitomates una reparación en puntos simples del ligamento sprint ok ahora en la osteosíntesis inicial una alternativa a la mejor hacer la osteosíntesis arriba Pablo ¿crees que hubiera podido haber sido poner una plaquita de tres orificios o dos orificios abajo y fijar la sintesmosis? sí habría sido lo mismo ¿no? en el momento sí lo que pasa es que a como te llegó ya no había nada que hacer pero no, no, no aquí no pero digamos cuando recibiste el trauma inicial por ejemplo en urgencias y si no quieres hacer la osteosíntesis tan arriba porque te da miedo a lo mejor que el ciático poplito externo que tal o lo que sea vale la pena si no por lo menos fijar la sintesmosis abajo y eso que va a ser para que no se te no se te corte el peroné ¿no? con eso no va a tener que ser con tornillos también porque si aquí a ti que te encanta el tie rope si le pones cinco tie ropes de todos modos se va a cortar igual no, no, no no me gusta tanto este uno, dos pero pero lo que podemos hacer es efectivamente es que por ende es una fractura tipo C es una C entonces por definición está rota la sintesmosis entonces hay que actuar sobre la sintesmosis se puede colocar perfectamente un par de tornillos y con eso aseguras que el peroné no descienda ni ascienda eso está muy descrito hoy en día lo puedes retirar después de la fractura a lo mejor lo hubiera ido mejor y no hubiera colapsado tan rápido tal vez a lo mejor sí colapsa pero no tan rápido Luis Carlos ¿tú te marcarías en la misma línea de solo tejidos blandos o harías osteotomía de calcaño como hermida o te vas al club de la artrodesis conmigo o qué hacemos? yo haría bueno haría varias cosas haría artroscópicamente una limpieza porque también le veo ahí por hoy una lesión contral aprovecharía para revisarla en la región lateral del domo astralino corroboraría la inestabilidad medial repararía el deltoideo y haría la osteotomía este varizante bueno para medializar un poco el calcaño y si buscaría hacer una reparación pues bueno no con puntos y te me gustaría escuchar el contrario por qué pero si no con un tape o algo para para la maca yo quisiera hacer ahí a lo mejor alguna cuña antes de que le regrese en el jitoma térmida porque yo así lo voy a defender ¿qué caso tiene usar tapes si se supone que los tapes no los debemos de utilizar como sustitutos ligamentarios? ¿por qué hablan de poner bandas de sutura si eso bajo ninguna circunstancia se debe de utilizar como un ligamento alterno o como una reconstrucción ligamentaria por sí mismo ¿por qué le están depositando tanta fe a eso? porque precisamente yo no lo utilizaría como ligamento mismo yo decía hacer una reconstrucción y luego adicionar un tape yo lo que aumentaría sería el ligamento en la maca nada más o sea yo lo utilizaría como aumentación solo y yo igual y protegerlo con una osteotomía de calcares mi aumentación a mi sutura es la osteotomía de calcares pero no te preocupa que no lo vayas a mover porque porque parece que es más el valgo por la inestabilidad que por una deformidad franca ¿no? que como ocurre de acuerdo de acuerdo pero pero vas a ya no se va a reducir ese retropie y si tú haces una reparación de con lo que quieras no importa si es sutura si es un fiber tape si es lo que tú quieres un injerto el puro tejido blando dudo mucho que te vaya a mantener de hecho por eso se modificó la cirugía del pie plano en los 80 se hacían pura transferencia y siempre se caían otra vez hay que hay que entrar con los huesos otro punto más ya lo único que quiero decir es lo que estaba diciendo paulo hay un análisis buenísimo reportado de las fracturas tipo C con sindesmosis presumiblemente rotas sin tornillo transindesmal ni ni tie-rope ni nada con solo reparación en agudo del deltoideo que mantiene la sindesmosis o sea que tiene todo el sentido ¿no? esto en fin pues muy bien bueno yo ahí los dejo nomás quería así menearles al avispero y ya está ¿y qué sigue? ¿no? muy bien muchas gracias Luis Arturo déjenme quito espérame está nuestro siguiente profesor y caso clínico complejo es el doctor Luis Carlos Blanco Ochoa hizo la especialidad en traumatología y ortopedia en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Puebla Manuela Vilacamacho tiene una alta especialidad en cirugía de tobillo y pie en el INR y labora en CLIP clínica integral de pie y tobillo en la ciudad de Zapopan, Jalisco Luis Carlos muchas gracias por aceptar participar con nosotros adelante con tu caso clínico bueno en lo que vamos abriendo aquí las diapositivas de antemano quiero dar las gracias a los profesores y al doctor Pablo todos por haberme considerado muchas gracias por la invitación vamos a ver ahí se ve la plática bueno los míos no es tanta este al menos vamos a ir subiendo en intensidad es una paciente femenino de 55 años fue operada hace 6 años por cirugía mínima invasiva bilateral de pie actualmente tiene un dolor importante y una deformidad residual en el primer radio y una metatarsalgia central esto le incapacita para su vida diaria y para cualquier uso de calzado las fotos clínicas con las que arriba son esta uno pensaría dices oye parece que nunca la operaron pero es una deformidad residual muy importante a la cual nosotros observamos obviamente el valgo del primer dedo y algunas deformidades asociadas con los deditos en garra acude con esta radiografía yo ya fui como creo que fui la segunda o tercera opinión vemos una franca luxación metatarsofalángica del primer metatarsiano la radiografía está muy rayada por otro médico en la cual ella refería dolor a nivel metatarsal pero como que el doctor planeaba hacer algo ahí donde yo laboro bueno contamos con barcodometría hacemos un estudio para ver también las zonas de mayor presión planificar un poquito la cirugía o el tratamiento que le vamos a hacer al paciente vemos una sobrecarga muy importante en la cara anterior del pie solicito unas nuevas radiografías un poquito más recientes en las cuales ya vemos que incluso ya hay cambios de artrosis acá nosotros bueno nos dimos la pregunta de qué hacer la paciente es una paciente particular no tiene ningún tipo de seguro de gastos médicos un dolor importante limitación la pregunta a lo que le haría a mis compañeros sería si ellos únicamente abordarían el primer radio si harían alguna osteotomea a los metatarsos menores a los deditos en garra ¿cómo la abordarían? ¿tienes la radiografía en carga? ¿hay en carga? no ninguna bueno esta es una que suponemos que se encarga pero como está toda rayada la pongo para ver ¿tienes la lateral? ahorita les muestro una lateral no laterales no no tengo bueno creo que ahora que preguntaba Jaime lo de la lateral es precisamente lo que iba independientemente de la longitud del primer meta sin duda una cosa que habrá que valorar es la elevación del mismo no debería de estar elevado porque más allá de lo que ya traía la paciente por el asunto de que no parece tener trabajo más allá de la bonectomía ¿no? la solución previa entonces no creo que hubiera una situación muy evidente acerca de que estuviera elevado el primer meta yo creo que corregiría la luz valgus que nunca se lo corrigieron normal ¿lo harías tratando de preservarlo o lo funcionarías o harías una lápiz no, no haría una osteotomía probablemente algo entre un escarfo o un chebrón largo y ya está yo creo que eso haría ya a mí me llaman la atención varias cosas de la radiografía más allá de la severidad que tiene el alux y la subluxación de los sesamoideos la imagen que está a la izquierda en la pantalla no les llama la atención lo proximal que se ven sobre todo el sesamoideo fibular o sea yo no sé si en esta porque fue una mini invasión ¿cierto? sí, sí, sí yo no sé esta liberación porque fue tan allá con este componente prácticamente el 50% de la de la metatarsofalangica está aluxada en uno y más del 50% en el otro ¿no? incluso tiene una imagen en el del lado izquierdo como si tuviera una lesión radiológica articular dorsolateral o bueno no sé más bien lateral vaya como que la la mínima invasión la liberación de tejidos blandos me da la impresión que la llevaron un punto un poquito excesivo y yo no sé si nada más están en el terreno de la severidad que tienen las angulaciones sino en la estabilidad propia que tenga la metatarsofalangica o no lo sé me da para pensar muchas cosas si aquí incluso ella bueno yo atribuí el dolor metatarsofal incluso la sobrecarga por una insuficiencia del primer radio está aluxado estaba bueno vamos a las fotos clínicas está elevado y yo a eso atribuí el dolor y bueno sobre todo ya en estas fotografías vemos que bueno al menos en el pie que está del lado de nuestro lado izquierdo que si ya tiene incluso lesiones ya como como ya de artrosis ¿no? la paciente ya su como comentamos hace rato con el charpón buscan la solución más resolutiva para su problema incluso bueno vemos que precisamente en ese pie se ve más artrósico que en el otro en el izquierdo ahora a la paciente la programamos básicamente para una cirugía un poco más agresiva pero resolutiva yo lo que terminé haciendo fue una artrodesis metatarsofalangica yo me la jugué a hacer un primer metatarsiano una metatarsofalangica más potente más fuerte ponerlo en su lugar y por lo tanto ayudarle a los metatarsianos para evitar la metatarsofalangica por transferencia utilicé unas placas este anatómicas no logré conseguir obviamente la alineación correcta o completa de los esamoideos pero le dimos una mejor alineación en la cual bueno corregí sobre todo la en el eje coronal y también en el lateral una buena posición para propiciar un mejor este despegue y una mejor propulsión la corrección al menos clínica bastante satisfecha la paciente en el segundo dedo también le practicó una resección de la cabeza de la flanja proximal sin funcionar también le molestaba un poquito sobre todo con el calzado y sobre todo la corrección de la pronación del primer dedo la paciente muy satisfecha con la con la corrección al menos estéticamente visto por la parte de atrás bueno vemos que también se corrigió mucho sobre todo la alineación en el eje coronal y bueno al final de cuentas ella comentaba que incluso caminar descalza era muy incómodo yo estaba con las dudas si hacer algo en los metatarsianos menores la verdad cuando yo vi como quedó bueno te les voy a mostrar como quedó la parábola por así decirlo pero haciendo un primer metatarsiano muy potente me gustó la prueba y decidí no tocarlos y como les comenté hacer un primer metatarsiano más estable no se tengan algún comentario yo no utilice un tornillo normalmente si utilice un tornillo de compresión y luego la placa en este caso paciente particular pues por los implantes se le va mucho el costo y utilice el sistema este de fresado macho hembra con el cual la coaptación de los fragmentos es muy buena entonces me gustó y lo únicamente le quedé con sus placas vemos vemos en las en las radiografías subsecuentes como logramos una consolidación completa y bueno ahí la paciente está haciendo un poquito como de garrita pero los deditos también había adicionado yo una teletomía de los extensores ya que ella refería que sus deditos estaban en garra el pere y el post ya a la fecha y bueno a esta paciente también normalmente yo les comento que hay veces es necesario adicionar algún tipo de plantilla sobre todo por la modificación de su pisada que estaba muy alterada pero bastante satisfecha con el resultado post quirúrgico a ver si el dolor era el tema yo yo soy partidario de la artrócesis definitivamente era su dolor y la deformidad residual muy importante y bueno y en el transoperatorio no tengo las fotos pero si ya había cambios artrócicos no así severos pero si ya como para pensar en salvarlo y que después en unos años quisiera algo más o otra vez este entrar a artrócesarla por eso fue que decidí algo más radical y sin tocar los metatarsianos menores vaya alguien le hubiera hecho ahí unos whales entrada o algo unas correcciones a los metas menores yo no si tienes pensado en artrodesis ya no no tienes que tocar los whales la verdad es que es una presentación de un alux valgus bastante inusual pero es una secuela claramente tenía dolor en todo el rango de movilidad del dedo gordo si de hecho pues era cuando exploramos una rodilla artrócica que rechina así rechinaba su metatarsia falangica pero de dolor más que rechinado y de dolor sí de hecho como contamos era dolor en la primera metatarsia falangica y obviamente pues la alimentación para calzado y todo ese tipo de cosas yo le comentaba yo había pensado dije bueno hago un lápidus derroto el meta trato de corregir trato de hacer un balance ahí proximal de los tejidos pero me les contaba pues es una paciente que buscaba una solución a su cirugía fallida y pues bueno creo que creo que esa fue la alternativa y hasta el momento lo estábamos bien pues yo creo que se lo resolviste lo que pasa es que la indicación de la artrodesis es eso dolor con todo con cualquier rango de movilidad y al parecer dolor exacto y yo iría más allá yo yo este año he hecho dos artrodesis metatarsia falangica por ALUX o sea por por un ALUX severo pero uno fue un pie neurológico que creo que no tendría muchos miramientos a lo mejor pero el otro no encontraba cómo reducirlo y era y era un patrón de subluxación muy parecido o sea y a lo mejor un poquito más grande era primario y el transoperatorio me dio un poquito la razón la cantidad de tejidos blandos que me encontré o sea la cápsula articular era una cápsula muy muy delgada por eso hacía este comentario de lo que veían los asamuideos y la cantidad de luxación y tal porque no sé si en este caso la liberación fue excesiva pero en este otro me quedó eso de enseñanza al final decidí porque me parecía que no tenía prácticamente ninguna cobertura de tejidos blandos sobre la articulación entonces no sé si agregar un poquito a eso la indicación sí no definitivamente porque esta paciente tenía lleno de fibrosis ahí la la pseudo cápsula y sí a mí también se me hizo muy muy impresionante como como por mínimo en base lograron desensamblarlo tanto pero bueno al final de cuentas creo que sí y en cuanto a la configuración alguno le prefiere nomás colocar puros tornillos o tornillo placa pura placa a mí me gusta mucho su rimado sí y me evita la colocación de tornillos no sé qué opinan yo casi siempre pongo el tornillo de compresión interfragmentaria porque los en esta en este caso esta placa las de la generación anterior de esta misma marca cuando las puse solas se rompieron dos entonces a partir de entonces me quedó de costumbre poner el tornillo interfragmentario prácticamente siempre lo que yo no entiendo es para qué le hiciste las tenotomías de los dedos menores por qué odian a los extensores por qué los cortan sí yo a ella bueno ella se quejaba mucho de que sus dedos estaban en garra en garra en garra yo le contaba en garra sí no exacto incluso si te fijas en la posoperatoria pues no mejoró gran cosa pero ¿por qué los odian? digo porque a mí me echan mucho pleito los pacientes cuando cuando van a la consulta de que les quedan los dedos como mocos y que no los mueven y que no sé qué ¿por qué no quieren a los extensores? sí ahí te podría decir ¿cómo los odias Jaime? sí me ganaron la paciente en de que me va a dejar mis dedos más derechitos pues sí y sin hacer gran gesto asociado dije me los llevo oigan hay un capítulo muy corto en pie y tobillo que es la deformidad de los dedos menores hay tres libros cortos en la historia historia americana cocina inglesa y los dedos menores oye Pablo Pablo te tengo que decir algo cuando abre el capítulo del libro de dos menores el doctor Myers en su libro dice si pudiera no operar de dos menores no los operaría totalmente de acuerdo esos son los tres libros más cortos de la historia lo que pasa es que estamos acostumbrados que la tenotomía es para todos los dedos menores y eso evidentemente tiene una indicación o sea y es lo que le digo yo a los muchachos que están con nosotros ahorita terminando del último año o sea hay que diferenciar bien cuando tienes una artrosis interfalángica cuando tienes un Hammer 2 que es lo que se confunde a veces la deformidad más común del dedo medio cuando es reductible cuando es irreductible cuando es candidato a fusión a fusión interfalángica cuando es candidato a resección y plastía interposición facial o sea tiene un tema no nada más es lo que pasa es que lo que yo he usado es que la mayoría de los pacientes le tienen aversión al mecanismo de Winlast porque eso es lo que hacen sus dedos cuando están en descarga se van a hacer en garrita por supuesto y más bien le tienen odio al mecanismo de Winlast pero pues el deber de uno es decirles que eso es normal de hecho a ver de hecho la tenotomía del extensor es mutilante porque porque tienes función o sea tiene la función y yo creo que lo hemos abusado un poco pero indicaciones precisas tampoco las tenemos y es que si pones la imagen del podoscopio en el posoperatorio ¿cómo modifica la...? ¿cómo se empiezan a meter los dedos? mira sí 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 claro pues yo veo que resolviste su problema de dolor la verdad y estuvo bastante bien resolvido el dolor sí definitivamente es buena alternativa un segundo bueno voy a dejar de compartir la pantalla gracias doctor Blanco continuando con la sesión nuestro siguiente profesor el doctor Pablo César Guevara Rosales él hizo traumatología y ortopedia aquí igual el centro médico nacional Manuel Ávila Camacho del Seguro Social es un experto hizo alta especialidad en cirugía de lesiones deportivas y artroscopía en sports trauma en de la UNAM y cirugía de las deformidades neuromusculares y cirugía compleja de pie y tobillo en el INR hizo un research fellowship en pie plano en orthopedic sports medicine en Spine Center en Dallas Texas hizo un fellowship en la unidad de cirugía de pie y tobillo en la clínica tres torres en Barcelona España el doctor Pablo César Guevara Rosales muy fina y atentamente nos hizo favor de organizar a todos los expertos para estos casos clínicos y bueno ahora nos va a hacer favor de mostrar su caso complejo Pablo muchas gracias nuevamente por aceptar gracias por hacer todo esto y todo tuyo adelante diría Luis prepárenos jitomates los jitomatazos este gracias gracias este ya están viendo ahí la ahí está ¿verdad? ya están viendo ya eso bueno ahí sí ¿no? sí agradecerles a todos su tiempo este siempre será un un placer compartir con ustedes ya lo saben este creo que nuestro grupo hay muy muy íntimo en la sociedad ¿no? este nos ha hecho crecer todos los días ya lo lo que se presenta hoy en día de verdad es es este de muy alta escuela y gracias a todos este siempre por estar este participando porque de esa manera esto lo lo seguimos desarrollando y necesitamos tener la la escuela que merece México ¿no? un un verdadero eh seguimiento a nivel mundial es lo que tenemos que tener lo tenemos tenemos toda la facultad para hacer y ojalá sigamos en la docencia a los que nos gusta este eh han presentado casos excelentes mis queridos compañeros y y bueno yo les voy a yo les voy a a presentar algunos rapiditos así para que en su punto de vista este a lo mejor son más cortos pero a lo mejor podemos ver algunos este eh lo típico de las fracturas ¿no? esta mujer tiene 65 años pues operada con diagnóstico de fractura de tobillo e inestalidad subutalar así llegó al consultorio como se las voy a presentar un año de evolución la operaron en en un municipio aquí del estado eh con mucho dolor y limitación y deformidad progresiva eh como con morbilidades pues tabaquismo lo tenía más o menos con una cajetilla al día así llegó no no tenía radiografías previas eh no me explico eh por qué la manejaron así en una primera instancia eh lo que sí es que pues se imaginara la marcha y la y la la dolencia y y pues si algo le salió fue la la fusión subutalar ¿no? que que pues para una inestabilidad primaria creo que se pasaron un poquito de de tueste ¿no? y y bueno pues estaba fusionada a las maniobras estaban completamente 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 eh eh fija la subta y obviamente lo que dolía mucho era el tobillo ella se quejaba de que sentía el material también por supuesto una grapa de blount ahí pues la iba a sentir ¿no? y y pues bueno así así llega ¿cómo ven con esto? ¿qué se puede hacer? mi querido mi querido Jaime nuestro presidente actual ¿qué se puede hacer hermano? no este ¿quieres verla? ahí está no ya no la quiero ver este digo evidentemente está en varo el el tobillo ¿no? la tibioastragalina eh en la lateral pues se ve donde está ascendido la cabeza con respecto a la tuberosidad entonces no no tendría mucha duda de que de que la subastragalina también está en varo eh pues finalmente se trata de una de de un Takakura 3A eh no hay una intrusión así grave todavía en el plafón eh me parece que que a lo mejor yo le tomaría un tac para ver un poquito más la artrosis pero ¿qué edad dijiste que tenía Pablo? se me olvidó 6-5 6-5 no sé todavía me me parece parece que está un poquito mayor para para intentar un salvataje pero pero creo que lo merece en definitiva creo que que la subastragalina hay que regresarla a su correcta alineación a lo mejor pedir un un Salzman para demostrar que que tanto varo residuales quedó pero no sé yo estaría entre restaurar el varo de eso y a lo mejor pensar en una en una supramaleolar fíjate que a mí la sub talar a mí la sub talar no me parece que necesariamente esté en mala posición a mí la sub talar me parece bien y me parece que la evolución artrosis de este tobillo tiene más bien que ver con una inestabilidad lateral que se les haya pasado y este y como tenía fusionada la sub talar se demandó demasiado el tobillo y fue creando esta deformidad en varo más rápido de lo que habitualmente la hacen pero me parece muy claramente una secuela de inestabilidad y por la edad y por la edad del paciente yo me iría directamente al reemplazo ese es el punto que quería contigo mi querido Luis alguien más de Luis pero aún así Luis yo sí creo que parece que está en varo alguien más que se incline por el reemplazo yo en mis manos que no soy experto en prótesis haría una artrodesis pero creo que lo mejor es una prótesis yo artrodesis creo igual ¿por qué una y por qué otra? ¿qué indicaciones para una fusión? pues el dolor vamos a lo mismo el dolor la secuela como tal la edad no sé qué tanta demanda tenga la paciente y bueno yo también pediría un TAC porque no sé si el maleo medial esté bien pegado y eso para la prótesis sí modifica un poco el pronóstico esto o la colocación pero pero si yo también considero que está inestable el tobillo el complejo ligamentario lateral que incluso el peroneo calcáneo que sabemos que también ayuda a la septalar pues realmente está todo perdido entonces si haces una prótesis también deberías que reconstruir también ligamentos laterales una prótesis de alto nivel para los de experiencia yo creo que si la paciente tuviera si la paciente tuviera a lo mejor 40 años no me parece para nada una locura lo que dice Jaime a lo mejor abres haces una osteotomía supramalolear o de calcáneo o combinada para cambiar la carga de peso del paciente y estabilizas el tobillo el tema aquí es que me parece que la edad de la paciente ya no da como para estar haciendo pruebas de a ver si le funciona o no y creo que la alternativa si bien es cierto que son los dos escenarios la artrodesis o la prótesis yo me inclinaría por la prótesis porque la artrodesis tiene como desventaja que ya tienes fusionadas otras dos y entonces realmente ¿quién te va a suplir el movimiento del tobillo? en este caso nadie y tendrías una marcha ahora sí notoriamente rígida para la paciente sí lo pensé también lo pensé también mucho terminamos haciéndole una sí Jaime es que yo trataría de no hacer una artrodesis eso quizás es de las dos cosas que me quería referir ok yo sí lo decidí Jimmy y bueno la paciente venía de un martirio de cirugía también eso una paciente que no tenía tampoco los medios más idóneos decidí hacerle una artrodesis por artroscopía una tibio talar que para mi punto de vista es un poco menos mutilante y al entrar en el artroscopio se veía un daño bastante más severo de lo que tenía la articulación por los rayos X por supuesto entonces decidimos hacer la fijación percutánea la subtalar estaba completamente pegada y algo bien curioso los los ligamentos pero no hasta galinos seguramente estaban rotos desde el inicio o sea fue algo que se pasó completamente la fractura del malero medial que ya estaba consolidada pero la la ruptura ligamentaria definitivamente influyó y si ustedes ven el control del fluoroscopio en este caso ya el talo tiene otra consistencia ya se ve ya se ve con más artrosis decidimos la fusión me gusta usar los los tornillos de doble compresión 5.5 este cónicos que son bastante útiles y y pues de alguna manera lo que me dejó pensando también a falta de otro eh recurso fue la astragaloscafoidea que le propuse a la paciente en otro momento si da problemas fusionarla y aquí está la señora después de 6 meses creo que creo que eh sigue siendo alternativa desde mi punto de vista este está muy contenta con el resultado si se queja ciertamente de algunas molestias leves en el antepie pero ya lograr hacer esto creo que creo que sigue siendo opción el tema de la de la angulación con la artrodesis y la fusión lo hemos platicado mucho y ahora yo creo que en Monterrey vamos a seguirlo platicando porque ves que luego nos agarramos ahí del chongo con Jordi pero este pero yo considero que por lo menos unos 10 o 15 grados son bastante tolerables para hacer la fusión no nos costó trabajo alinearla y creo que la paciente ya para ir a más a la segura y por la falta de del recurso de la prótesis en México hasta el día de hoy creo que sigue siendo una alternativa viable ¿no? entonces les digo que están más cortitos a ver si nos hacemos el que siguen para que vean este es otro caso también de fractura complicada 54 años yo tengo una pregunta Pablo yo tengo una pregunta para Carlín oye compadre y en dado caso de poner la prótesis ¿le harías algo a la inestabilidad en el mismo transoperatorio y con qué? sí bueno esto es algo que estuvimos justo discutiendo hace poco respecto a las prótesis definitivamente parece haber un consenso general en donde los temas de inestabilidad ligamentaria deben de ser resueltos al mismo momento que estás poniendo la prótesis a diferencia de o a lo mejor como sucede también en otras articulaciones muchas veces uno intenta hacer el balanceo de los tejidos blandos articular a la hora de colocar un reemplazo aumentando el tamaño del inserto para que eso genere cierta estabilidad en el constructo parece que queda cada vez más claro que eso es una mala idea y que lo que tienes que hacer es hacer todas las reparaciones ligamentarias que tengas que hacer al momento entonces sí si es necesario haces una reparación ligamentaria al mismo tiempo sí por el mismo abordaje se puede hacer hacer un bóstrom simple y en caso de que tengas el mismo problema por el lado medial se hace exactamente lo mismo se hace una reparación tipo bróstrom en donde agarras el deltoideo y lo montas al maleolo medial como lo harías en el caso de la parte lateral igual pero sí se hace al mismo tiempo es que subir el inserto harías más contrañida la prótesis así es cosa que no conviene mucho y vas modificando la altura de la línea articular también y eso tiene repercusiones mecánicas bueno este paciente es 54 años una mujer también con una fractura de tobillo seis meses de posoperada ningún comórbido presentaba dolor y aumento de volumen constante así llega el consultorio este relativamente a ver a pesar de que intentaron la la realinación de la fractura bien creo que podría ser una fractura sencilla de R2 lo que todo mundo dice insisto el que se nos vayan las cuestiones ligamentarias en las lesiones óseas más aparentes pues el deltoido tenía lesión y no se vio y no se diagnosticó creo que eso eso fue parte del tema aquí y y la falta de reducción también de la fractura que a lo mejor en el momento se logró y después con el paso del tiempo se fue se fue colapsando sí aquí vemos un maleolo posterior que se dejó sin fijar es correcto también eso está muy evidente está muy evidente yo creo que eso fue lo que lo malo alineó o sea tronó la cindesmosis y desplazó más el deltoideo que seguramente o no tuvo algo tuvo algo que ver por el efecto rotacional que además eso fue lo que hizo que el peronés se acortara esa inestabilidad franca que le que le confirió un caso interesante porque de una fractura que pudiera haber tenido una resolución relativamente sencilla pues bueno llega llega a estas consecuencias y pues es muy común seguirlo viendo entonces ya 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 en base a esto que podemos ofrecer para que la venga yo aquí si intentaría el el alargamiento del ah pero que edad tiene perdóname 54 si intentaría el alargamiento del peronés en este caso si yo también pero lo van a decir que todo quiero hacer osteotomías entonces no dilo dilo tranquilo también también lo haría también albería el peroné pero pero la verdad es que también es un escenario bien complicado porque si alargas el peroné de cualquier manera tienes la parte posterior del maleolo jugándote dicho eco y ahora peor porque está mal alineado probablemente de manera primaria yo creo que es que es una me hizo un tipo 2 o a lo mejor con muchas ganas un extra incisural y esas si protegieras la sindermosis con eso es suficiente pero ahora creo que tiene un detalle estructural más grande que va a tender hacia la inestabilidad en la parte de atrás entonces no estoy tan seguro que tan viable pudiera ser nada más alargar el peroné te digo te digo que es lo que he hecho en casos así hago una artrodesis de la sindermosis una fusión de la sindermosis a la vez una sinostosis una sinostosis perdón quiero decir yo lo que suelo hacer es que cuando lo alargo lo dejo con dos o tres tornillos transindesmales y trato de dejárselos ahí para que aunque esté un poquito más constreñida por lo menos está bien alineada aquí lo curioso es que a ver la corrección anatómica nos iba a llevar a varias cosas teníamos que pensar en una placa posterior anatómica idealmente para corregir el descenso del maleolo posterior habría que pensar en la realignación y el avance del peroné también el alargamiento habría que pensar en la reconstrucción del deltoideo y realmente esta paciente venía de un medio un poco bajo entonces era hablar de mucho de mucho tema y honestamente no podía ser eso también era un punto como ya mencionamos hace rato no es no es ninguna indicación pero llega a ser llega a ser relevante yo lo que hice fue nuevamente hacer una artritis por artroscopía aquí lo que me quedó el tema también es ¿qué harían ustedes con la subtalar? porque en este caso a diferencia del anterior la subtalar estaba completamente sana al menos así se sentía y tenía movilidad entonces la dejas en paz sí ahora exactamente no la tocamos hicimos tibiotalar pura y otra cosa preservamos el material hay algunos artículos por eso me gustaron estos dos casos porque el primero retiramos el material y este caso no lo retiramos hay artículos que están a favor de la preservación del material previo si no causan ningún problema o que si está interfiriendo se quita ¿alguien de ustedes tiene algún algún comentario acerca de esto? yo si no me estorba lo dejo también lo hubiera hecho igual digo para evitar más agresión perdón yo los dejo porque se ve más heroica la artrodesis como como heridas de bala que dejaste todavía dos o tres tornillos Jimmy si te gusta usas el tercero también yo creo que como los configuraste pues ahí están y están dando la estabilidad entonces no le veo problema algo muy importante que acabas de decir y que nos acabas de mostrar que haces y que yo a mí también me gusta hacer es que hacemos artrodesis de la tibioastragalina es más frecuente que infrecuente que en las residencias nos enseñan a de hecho hasta está mal comprendido artrodesis de tobillo con clavo ni siquiera están comprendiendo que es tibioastragalina no es tibioastragalocalcánea y preservar la tibioastragalina es toda la diferencia con la marcha con la estabilidad con la compensación compensación algo de propriocepción todavía queda la tibioastragalina entonces yo creo que es muy importante y y creo que está bastante bien así este 20 años este caso está muy bonito trabajador de la construcción sin comórbidos no tuvo lugar ahora en la pandemia en la institución llega tuvo esta lesión bastante compleja y le hacen esto así llegó al consultorio eh complicado por supuesto apoyó a las 6 semanas y así llegó por increíble que parezca siguen llegando 20 años este evidentemente ese ese talo después de dos meses de caminar se podrán imaginar cómo estaba esto es esto es muy grave yo creo o sea no el caso bueno el caso sí pero es muy grave que que este paciente haya salido de un hospital con esta osteosíntesis o sea o sea quien lo pues así así de increíble hermano así es esto esa es la señal del doctor Hermida se quedó en pausa pero les voy a completar esa pregunta porque eso es fundamental aquí lo alarmante más que de pronto el caso por sí mismo es lo que decía Luis es la situación de que esta fue vista por alguien fue atendida por alguien cómo se atreven a deshacerse del paciente en estas circunstancias si saben todo el mundo que está mal pero bueno así salió de quirófano así salió de la institución entonces llega así con una algún médico de base tiene que firmar esa alta sí por dios pero bueno así salió el marido posterior como usted se fija todo un desastre ¿qué le hacemos? productivo 100% trabajador de la construcción un chavo fuerte delgado sin conmórbidos este que quiere seguir chambeando y que pide a gritos que resolvamos este desastre yo le haría todo la tercera receta lo mismo Pablo ni modo un hondú sí Arturias es artroscópica pues no ahí ya no ahí ya no ahí ya no ya no ¿por qué me fui a la segura? pues porque realmente este paciente llevaba ya un tema bastante complejo de inactividad de incapacidad evidentemente cuando hicimos la la fusión abierta tibio tal o calcánea las superficies articulares estaban completamente destruidas no había mucho que salvar ofrecerle una prótesis de tobillo a este muchacho pues tampoco era una opción obvias razones y tratar de reconstruirlo en la superficie articulada estaba completamente comprometida entonces pues fíjate que la prótesis de tobillo no ahorita pero mi pregunta es ¿por qué a este si no le hiciste lo mismo que le hacías a los otros de hacerle la artrosis artroscópica y ponerle los tornillos fusionar solo la tibiotalar y darle la oportunidad de que a los 50 años se convirtiera a prótesis es buena pregunta porque porque creo que su demanda física hoy en día iba a ser mucho más firme y estable con una tibiotal o calcán creo que eso fue mi opinión me parece la verdad si me parece súper válido tu argumento porque si es una persona de la cual depende su familia y lo quieres a poner a trabajar pues yo que sé al mes o algo así pues definitivamente era la opción correcta lo pensé de esa manera fui un poco más radical pero en los casos me gustaron para compararlos obviamente se podía hacer mucho más habría quien dijera hay que tratar de reconstruirlo pero realmente también el tema precario en cuanto a condiciones económicas era también factor pero bueno el muchacho le fue bastante bien actualmente sigue trabajando en la construcción y está perfectamente a sabiendas de lo que puede venir a continuación incluso te lo mandaré algún día para que lo desartrodeces y lo vuelvas a protesar ya no se puede necesita maleón o lateral pero bueno le ponemos algo le ponemos algo entonces ahí está entonces de volada tendón de Aquiles del terror masculino de 48 plastía término terminal de 8 semanas de evolución no es deportista gordito ahí de no mucha masa corporal muy elevada pero bueno ligero sobrepeso no tiene comórbidos inicia con una deficiencia de herida con limitación funcional y llega así tal cual tal cual opciones de manejo en este caso ya lo habíamos platicado en alguna ocasión con mi querido Luis Armida pero bueno ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos? pues de entrada lavarlo tomar cultivos presión negativa sí todo lo que lo que recomiendan ¿no? eso que quedaba era el Aquiles ¿o qué era? eso que se ve mi Jimmy es parte del Aquiles proximal necrótico entre otras cosas digo coincido con lo que dice Luis Blanco y quitar ese remanente del Aquiles ¿no? o sea hacer una curación una desbridación masiva y probablemente una presión negativa y el cierre como extenso ¿no? lo quitamos desbridamos lavamos todo el protocolo de infecto ¿no? o sea si no tenemos infecto hay que conocer uno y tenerlo de cabecera que es un parote ¿no? y pues en base a esto que lo hemos presentado y discutido en muchos foros creo que ya con un defecto con un gap mayor de 5 centímetros las opciones están claras en algunos pacientes aunque se puede intentar muchas otras Luis tiene un caso muy bonito de un injerto también cadavérico o sea se pueden intentar muchas pero bueno creo que hoy en día las opciones están así y hay que conocerlas y hay que tratar de seguirlas ¿alguien opta por un avance B.Y.? ¿qué hacemos con la piel? ¿o nos vamos directamente a a transferencia? ¿o qué es lo que le vamos a hacer? yo creo que en este tipo de casos me dejas ver el defecto de la piel sí, claro bueno por ejemplo aquí una de las cosas buenas y me voy a atrever a apostar que tú lo que hiciste fue una transposición del FHL de primera instancia al calcáneo y secundando esa idea que creo que es lo que tú has de haber hecho hay como la buena noticia de esto es que a veces el espacio libre que te queda en la parte de atrás del pie cuando ya no tienes tendón de Aquiles y haces solamente la transferencia del FHL siendo que ya no vas a tener jamás una estructura ahí que reemplace al Aquiles original de pronto la piel te da y no necesitas ponerle ponerle el resto del injerto de piel que es fundamental si es que quisieras tú hacer por ejemplo alguna reconstrucción de otra manera si pones un injerto ya sea autólogo o de cadáver o lo que sea luego te vas a topar con el tema otra vez de la piel que es una pesadilla y a veces hacer la transposición directa te hace que te sobre suficiente piel para hacer el cierre primario en este caso de pronto te alcanzaría tal vez no sé nosotros pensamos tanto en insuficiencia Aquiles como en ausencia también ya tiene esto muchas indicaciones la insuficiencia Aquiles la tendinopatía aquí la crónica de esas residivantes y recalcitrantes y las rupturas con un gap muy amplio eso está ya descrito y la técnica pues también está descrito en muchos casos pues aquí lo que hicimos es después de tener un un acero exhaustivo y un tejido de granulación como el que lo ven ya un poco más hecho más más integrado tomamos el FHL efectivamente fíjense cómo se sepulta en el tejido de granulación cómo hace el cuerpo por integral increíblemente entonces lo fuimos por él lo tomamos de manera directa hicimos la transposición híjole se ve delgadito uno puede pensar a ver si puede compensar esto de alguna manera y con la técnica que nos gusta con interferencia ya llevamos bastantes casos ahora con Luis Armida también tengo unos un par ahí en conjunto ¿verdad Luis? nos ha dado muy buen resultado esta fijación con la interferencia y pues lo logramos mantener el equino al menos con la posición y siendo un paciente tan multitratado tan sufrido en cuanto a recuperación y esto la piel de veras difícilmente iba a dar entonces tenemos un cirujano plástico que ya está muy hecho a este tipo de catástrofes y defectos y aunque sea un defecto pequeño o un defecto de esta magnitud nos rota un colgajo vascularizado una isla muy nutrida ahí mismo de la región sural y lo pasa por debajo para cubrir el defecto son dos casos ustedes se fijan son dos pacientes distintos el que les dije y otro más llevamos una serie de casos bastante nutrida y este chavo ya le agarró muy bien al tema reconstructivo y ahora se está dedicando más a eso que a poner implantes mamarios y pues el resultado al menos de la cobertura y de la infección se los juro por Dios que se dio se los juro por Dios y el tema aquí es cómo funcionaba el pie le tomamos una resonancia y estaba ya con muy buena integración a las cuatro semanas y era capaz de hacer esto ya con ya con la cicatrización prácticamente completa y el defecto tapado podía ponerse de puntas recordemos que el FHL lleva más o menos el 30% de la carga de lo que puede soportar el tendón de Aquiles entonces en un paciente que no es realmente demandante físicamente creo que puede tener resultados bastante satisfactorios oye Pablo una pregunta cuando lo pones a pisar después de de esta transferencia con el tornillo lo dejé ocho semanas lo dejé ocho semanas sin apoyar después lo puse a apoyar con un walker y dos taloneras y fue paulatino el descenso ya entonces yo creo ya por por varios casos así medio complejos del tendón de Aquiles si hay una herida y un compromiso cutáneo importante que es lo más común tenemos que ser un poquito más radicales en cubrir esa zona porque si no la catástrofe sigue sigue y sigue entonces bueno este es un caso que realmente tuvo un desenlace bueno pero bueno pensamos de todo antes pero bueno hay que que sepamos que hay alternativa aparte del andamio biológico que puede hacer el FHL sobre un tendón que no esté tan dañado también está reportado sirve de andamio biológico aparte de tracción entonces ahí queda y bueno algo un poquitín hay diálogos algo muy similar a lo que presentó Luis 70 años vino el superpodólogo ya saben quién hace hace un chorro de años a México y ves que se programaba 50 pacientes al día entonces que le hace por mínima su unión y su y su segundo meta ya vieron o sea le hizo algo en el meta no sé quién no esté otomina pues obviamente la señora ya no puede caminar entonces va con esto cómo ven deformidad en el segundo y tercer dedo no a expensas de las falanges como decíamos hace rato sino a expensas de la metatarsofalangia la artrosis de las metatarsofalangicas menores creo que es lo más difícil de tratar lo más sin duda eso no tienes mucha resolución la primera pues nos podemos discutir si artrodesis directamente una interposición si tú quieres pero la segunda qué difícil es existen interposiciones yo tengo dos casos de un Freiber de Freiber donde hice interposición de la cápsula con resultados buenos sin ser excelentes pero buenos las osteotomías de Whale con interposición es una opción pero creo que no hay un tratamiento perfecto la resección de la cabeza es una opción muy radical pero Dubríez ¿no? sí ¿alguien más? Luis Luis Carlin yo como dijo Meirson si no puedo operar de pie no lo opero entonces yo casi nunca nada los mandas ¿pero qué le hace si te dice que le duele el segundo dedo? Exactamente eso le dolía el segundo lo mismo no le hago nada la verdad es que yo centraría todas mis fuerzas en restaurar la carga de peso del primero que está doloroso y está transfiriendo el peso al segundo y por eso precisamente yo creo que le duele más el Freiber lo dejaría igual a menos que tiene el dedo luxado no me fijé no le saqué sí, sí, está luxado bueno, si tiene el dedo luxado probablemente le daría un austro-tome de whale ahí para medio a ver si alcanzo y puedo hacerlo un poco más corto pero la verdad es que centraría el 100% de mis energías en artrodesar la primera para que tuviera un punto de apoyo bastante más confiable y nos olvidaríamos un poquito del segundo bueno, es lo que yo la invitaría a hacer nos lo hicimos nos fuimos más por una fusión como ya había comentado aquí Luis Carlos los sistemas nuevos de encaje recíproco por así decirlo nos permiten tener mucho mejor mucho mejor congruencia anatómica estas fresas circunferenciales son muy útiles tanto en tanto en en el primer meta como en como en la falange y solo están a la disposición de la mayoría de nosotros nuestra técnica favorita es fijarlo con con tornillos canulados creo que es un poco menos agresivo para las partes blandas este que las placas he puesto muchas sin embargo ha habido dos o tres casos como igual que Luis se fatigaron o se expusieron entonces creo que la técnica con tornillos canulados es mejor opción y al segundo y al tercero pues les dice güey este no los puede dejar así porque si no la señora se hace a lo que iba y ya no podía caminar de verdad entonces siempre tratemos de hacerlo con con los cánones que 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 se deben porque como como pueden ver este se necesita el el separador de McLaughlin que es para liberar bien la placa plantar ese que la lo puedan pedir y aparte hacer la osteotomía con con el instrumental adecuado y ahí está nuestra técnica favorita con con el uso de tres tornillos y pues le hice el segundo y el tercero y aparentemente descendieron bien y y fusioné la primera definitivamente ya no quería más dolor eh la paciente está recién operada espero que espero que la pueda presentar claro como dice Luis con su fibrosis de que que siempre les pasa ahí ¿no? en las osteotomías de Güey pero pero que sea funcional ¿no? espero que no recibida este es un caso en el que nos fuimos un poquito más a la Segu no sé qué opinas se ve bastante bien yo creo que la descompresión es mejor eh una vez yo vi un solo una vez en mi vida he visto un un cuate que se cayó de un elevador diez diez metros y le hicieron artrodesis de las metatarsofalángicas menores vamos una belleza entonces dije no pues sí está cañón pero la descompresión creo que está buenísima y que es una gran opción vamos a ver al primero no le hubiera hecho alguien un intento por por el álbum o sea sin fusión yo no no y ya estaba tocado y artrósico y volvamos a retolverlo quitarle dolor igual si quieres con no duele fusión ¿y mi? no yo yo también lo hubiera fusionado creo que no tenía muchas oportunidades de de salvarlo este me gustó como quedó la remodelación del segundo o sea porque porque parecía que tenía más esta más hacia la parte dorso dorso lateral me parecía y y se ve bastante bien descomprimido el espacio entonces creo que que está muy muy bien resuelta hay otros casos que hemos tenido también es otro paciente obviamente como dice Cayo Neri para entretenerme hasta el quinto ¿no? pero este hay casos en los que tal vez este era un paciente reumático evidentemente ¿no? la justificación de los Wailes con la fusión pues era el Dubríez como dice mi querido Luis pero si no pues el Wail sigue siendo también válido en algunos pacientes lo puse ahí nada más por tener otro otro caso ¿no? podría decir que la DMMO es una buena opción pero luego Carlin se enoja conmigo escucho hablando otro idioma como quieres que no me que no me saques de onda son cuatro letras compadre son fáciles DMMO nada más y bueno también aquí ya más para que algo que de hecho no son casos clínicos pero les quiero comentar algo que nos ha pasado últimamente y creo que hay que tener muchísima atención aguas con el sistema vascular en el pie por favor aguas porque a pesar de que tenemos ahí algunos papers ya de tendoscopías que hay que echarle más ganas a esto porque hay muy poco también de escrito pues creo que este caso se los quiero comentar porque esta niña que ya después también vio Luis ahí en México una tendinitis fuerte de una tenopatía inflamatoria del tibial con un pie plano flexible todavía Johnson Strong grado 1 se intentó primero manejo conservador etcétera y para no hacer un tema más complicado y más más en forma quirúrgico pues bueno el debridamiento saben ustedes que es una opción nos consideramos capaces de hacerla con el otoscopio convencional y tienen ustedes como sabía el tendón tibial con con algunas adherencias menores y alguna víncula por ahí que estaba dando lata le hicimos un un recorrido y el y el la debridación y el peinaje ¿no? todo bien cirugía 25 minutos usamos isquemia 25 minutos 220 de isquemia y no llenaba el pie no lleno el pie damos la isquemia dije estoy muy lejos de la tibial posterior estoy muy lejos de la dorsalpedia ¿qué demonios pasa? una hora una hora y seguía sin llenar ¿qué harían en este caso? esto obviamente fue tomado al otro día ¿no? y ya la paciente había reperfundido un poco ¿alguien le ha pasado esto alguna vez en su práctica quirúrgica? no pero qué horror una pesadilla terminamos terminamos mandando al traer al angiólogo por supuesto le hizo un doppler no llenaba nos quedamos haciendo estimulación manual hasta que empezó a perfundir a la hora y media nitroparche anticoagulantes antiagregantes pensamos en esteptoquinasa pero nada es válido porque lo que tiene el vaso es que está espasmado y hay espasmos tan fuertes según lo que me dice el angiólogo que en algunos vasos de buen calibre se puede intentar un cateterismo ¿no? sin embargo en un en un vaso que ya pasa la altura del tobillo hacia caudal no hay manera de hacerlo o sea no hay un cateter tan delgado que pueda llegar entonces pues esto nos volvió un poco locos afortunadamente la paciente salió cuatro días en vigilancia después anticoagulada mes y medio no nos explicamos por qué se influyó la solución tal vez estaba fría tal vez el bloqueo no me explico qué pasó pero la fecha a la fecha el diagnóstico es que se espasmó o hubo espasmo vascular sí no fue un angioespasmo Luis nunca hubo necesidad de hacerle ninguna otra cosa porque las las tomografías las angiotax siguientes salieron limpias no había trombo no había émbolo no había nada más ok y resolvió sola claro hizo un poco de problema de estasis venosa por supuesto y una cicatriz dolorosa es lo que la llevó a ver a mi querido Luis en México alguien más la tocaría le haré otro tratamiento quirúrgico a seguir porque digo a lo mejor el pie plano en otro momento de su vida sigue avanzando pues si puedes de ver esto no pues pasa y me pasó otro paciente que ya habíamos intervenido por un por una plastilidad bostrom algunos años antes y y lo volvimos a meter porque empezó con datos de pinzamiento francamente positivo ¿no? de pinzamiento anterior y anterolateral más anterior puro incluso les podría decir que hasta osteofítico ¿no? no tanto de partes grandes entonces cuando entré una fibrosis muy agresiva exageradamente agresiva la cápsula prácticamente pegada al 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 lomo del talo traté de despegarla con cuidado pasé la rima y y y bajé el defecto quitamos la isquemia no llena el pie y empieza a sangrar ustedes ven como estaba metida la arteria dorsal pedia dentro de la cápsula tomada por la fibrosis no esto lo tomó la anestesióloga en el momento ya se imaginarán el estrés entonces pedí el equipo el equipo vascular antes de que llegara el angiólogo empezamos a disecar la la arteria y fíjense que la pudimos volver a a reperfundir el abordaje lo hice inmediato y con el bisturí un poquito temblando pero pero logramos volver a agarrar ahí están las vasculares y pudimos tomar el vaso tanto distal como proximal afortunadamente fue un único corte no me explico si fue con el shaver o con la radiofrecuencia todo lo hice con la boca para abajo sin embargo la cápsula según lo que me dice el angiólogo seguramente hizo una fibrosis trajo el vaso y y tuvimos una lesión vascular la primera que me ha pasado en toda mi vida después de muchísimas artiscopias de tobillo y y bueno pues esto nos puso un verdadero estrés pues ya vino el angiólogo hicimos miren que cerquita miren que cerquita de la articulación hizo la reparación con ocho ceros con lupa y salimos avantes la cuestión es que la incisión evidentemente como puede pasar en algunos de los de los pacientes con prótesis de tobillo por ejemplo hizo una epidermolisis un poco más profunda empezó a hacer una escala más profunda hizo una infección lo tuvimos que lavar que debridar y lo injertamos y hoy está así entonces va poco a poco este es un caso de muchísima enseñanza y y yo no sé que hubiera pasado si me hubiera pasado valga la redundancia al inicio de mi práctica con un poco más de de iniciativa pudimos ahí tomar la decisión porque el angiólogo llegó 45 minutos después y se hubiera tardado más y el resultado hubiera sido fatal llevábamos 15 minutos sin el artroscopio en un maldito retiro de un pinza entonces pues con que nos quedamos como dicen los gringos shits happen hay que estar preparados para todo no se le complica el que no opera otro que me encanta you are not as good as you think you are no o sea no somos tan buenos como queremos ser eso es una realidad otra cosa que me decía siempre de Toño y Miguel nunca permitas creerte que eres el mejor no lo eres si lo haces en ese momento dejas de crecer eso también es una realidad hay que seguir aprendiendo porque esto nunca acaba la enseñanza y tener la humildad y la capacidad para aceptar y resolver errores propios y ajenos creo que ahí está la clave de que sigamos en esto ¿no? pues agradecerles a todos y este y ojalá las catástrofes sean menos cada vez que nosotros seamos mejores muchas gracias donor doctor René la invitación gracias Pablo buenísimos todos los casos este tenemos tiempo si gustan para la siguiente ronda los primeros cuatro profesores si gustan o con toda la confianza si quieren podemos terminar la sesión Pablo pues ya presentó todos sus pasos este casos de corrido buenísimos que por cierto antes de que me contesten una pregunta Pablo en el caso del espasmo estabas comentando que bueno no hay catéteres más pequeños o sea ¿cuál era cuál es el propósito de poder hacer un cateterismo ahí si es un espasmo como hacer en las coronarias un estén porque bueno a eso iba yo hay catéteres que si entran en las coronarias pues pudieron haber entrado ahí o los intervencionistas que se meten a cerebro si estuvo a punto el angiólogo de en ese momento cateterizarla por la femoral lo que pasa es que el espasmo él dice que si el espasmo en un vaso en un vaso delgado ya vieron el tamaño del vaso de la dorsal péril si es demasiado delgado corre el riesgo de romperlo cuando está espasmado y si cuenta ver las coronarias y cuenta ver claro son del mismo real más chiquitas todavía más chiquitas yo pensé yo pensé en hacerlo el angiólogo hasta el último dijo no o sea no hay necesidad porque empezó a reperfundir pero yo le decía gracias a Dios por favor cateterizan este y era desde arriba media media pierna a nivel más o menos del tercio medio de la tienda y en dos cosas afortunadamente reperfundió y salió imagínate una tragedia una catástrofe que no no perfunda otra vez una catástrofe ¿qué haces? ¿qué haces ahí? aparte ponerte a chillar es correcto eso fue se la mandas a Luis Arturo luego luego pero bueno casos oh sí sí qué raro qué casos este un comentario que nos hicieron favor de mandar antes cuando estaba después de Luis Carlos Blanco el doctor Rodolfo Carrillo Moro felicita a todos los profesores en el caso anterior no hubiera usado en el de Carlos Blanco ninguna toma aplicación de injerto muy buen caso y por supuesto los felicitan honestamente los expertos son expertos buenísimos buenísimos todos sus casos bueno quedamos a las manos de todos ustedes quieren presentar un segundo caso o con toda la confianza podemos este concluir la sesión honestamente lo que ustedes decidan está bien yo creo yo creo que yo aquí voy a tener que despedirme creo que ha sido una muy buena sesión lo que pasa es que hay que dejarles un poco de suspenso para que vayan al congreso que vayan al curso el segundo caso lo van a presentar en el congreso allá no voy a poder pelear a Jaime igual si no de verdad es que casos buenísimos son cosas que realmente nos dejan una buena enseñanza todos en vivo nos damos más duro para que vayan a verlo eso dice el doctor José Javier Sánchez Cuellar ¿cuál es la frecuencia del pie plano valgo en México? ¿existen medidas masivas para manejarlos desde la edad preescolar? gracias bueno no es el caso pero bueno yo voy a agarrar el micrófono aquí porque me parece fundamental hacer una una precisión del respecto a lo que está preguntando el doctor entonces a ver habría que diferenciar los diferentes tipos de pie plano ¿no? y si estamos hablando del pie plano precisamente de un preescolar muy probablemente estamos hablando de un pie plano valgo flexible que sería lo más frecuente que está sucediendo quiero hacer un paréntesis para también avisarles a todos los que estén viendo esta esta transmisión que está habiendo ahorita una modita en donde compañeros ortopedistas que no son muy de mi agrado han estado haciendo una caravana migrante por todo el país queriendo promover que se pongan artrorrisis en niños que porque todo el todo mundo tiene que tener alineado su pie y tal yo creo que a más de algún estado de los que nos vean ya les ha llegado esta esta caravana migrante de prótesis de endortesis del seno del tarso que andan queriendo poner a diestra y siniestra y no olviden que la mayoría de los casos de pie plano flexible del niño se corrigen solos no necesitan ningún tipo de manejo de nada y mucho menos que se les que se atrevan a andarles poniendo endortesis al seno del tarso en patologías que no tienen por qué tratarse de esa manera nada más eso quería decir esténse buzos caperuzos porque eso no se hace yo tengo que decir algo yo tengo que decir algo porque yo estoy en un protocolo de cirugía del pie plano valgo doloroso del adolescente y si utilizo la endortesis con una osteotomía de calcaño pero 100% apoyo el comentario de Luis es es rarísimo tener que operar un niño de un pie plano muy raro casi ninguno necesita cirugía cuando lo necesita ya podremos discutirlo pero estoy muy de acuerdo en que una cirugía que es muy sencilla y que por sencilla se antoja hacer con más frecuencia se está empezando a sobreutilizar en nuestro país de acuerdo solo quería puntualizarlo porque también lo veo mucho y es que pareciera que es esta masificación como lo dice Luis como que tiene que ser para todos y todos tienen que entrar en los planes de una sola técnica en particular y luego todavía queda el tema de que lo que parece que no lo resuelve el implante lo va a resolver un implante más grande entonces por eso vemos estos implantes 13, 14 que nunca los ponemos pero los vemos en este tipo de circunstancias yo también lo comparto la caravana no ha llegado por acá pero acá estamos en la ciudad de Texas entonces a lo mejor es otra cosa muy bien antes de concluir la sesión Jimmy ¿me podrías hacer favor de sacar el promo otra vez del congreso? claro doctor y hacer la invitación masiva digo recuerda que esto también es a nivel internacional quien quita y viene alguien del otro lado por favor donde pongo compartir pantalla aquí estamos pongo esta se lo pedí específicamente al doctor Islas porque él es el presidente de cualquier manera ahora en el chat en el que estábamos planeando esta reunión podemos pasarlo para que también lo distribuyan ahí a través del colegio estos son los datos de contacto pueden mandar directamente a las páginas que están abajo de Facebook y de Instagram para eso y les paso el correo me voy a detener por aquí denme un segundo pero la verdad es que esas esas vías pueden pueden funcionar bastante bien y está voy 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 los correos de contacto es precisamente info arroba congreso pieitovillo punto com al chat de la sociedad también a las redes sociales de la sociedad también sociedad mexicana de pieitovillo y en Instagram es arroba soc mex bien en cualquiera de las redes sociales tanto de la sociedad como del congreso se pueden poner en contacto abajo están los teléfonos los redes sociales del congreso la página del congreso y las páginas de la sociedad también para que se pongan en contacto con cualquiera de nosotros siéntanse en confianza de acercarse y los ayudamos para que para que se inscriban al congreso los esperamos tenemos a nuestros cuatro profesores internacionales confirmados los temas que por ahí ha tenido alguna inquietud más de una persona que que lo ha preguntado a través de las redes sociales de la de la sociedad el programa ya está pronto para publicarse la versión final es muy común que no lo tengamos más que a las dos o tres semanas por algunos cambios de último minuto que se andan haciendo pero creo que tienen temas grandes interesantes hay una participación importantísima que tuvo Luis Carlin en el desarrollo de del programa de este congreso y también de haber llevado a estos ponentes viene el doctor Beat Hinterman de Suiza la doctora Ruxa Ruiz también de Suiza Jordi Vega de España Eric Isa de California Estados Unidos los temas interesantes protes de tobillo deformidades complejas del pie secuelas de trauma y trauma complejo de pie y tobillo lesiones deportivas y artroscopías sin dejar de pasar por alto los temas habituales a los valgos a los rígidos pie cabo si me estuviera pasando por alto alguno pero creo que no Carlin ¿tú qué opinas? no, no reemplazo reemplazo prótesis de tobillo sí, prótesis prótesis como decía anteriormente y pues bueno pues los esperamos y nos vemos pronto doctor René todos los colegiados de Puebla del resto del país los esperamos aquí lo recibimos con los brazos abiertos gracias Jimmy cuando puedas a través de Pablo o del chat que tenemos si tienes la gentileza de pasarme tu banner y tu los costos obviamente porque todo el mundo va a preguntar por costos dónde va a ser hotel sede vaya todo todo lo que es para poder que se inscriban para que lo podamos subir al chat del colegio y quien esté interesado que van a creo que son muchas gentes que pueden estar interesadas pues ya les empiecen a echar un gritito ¿va? por favor si 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 claro que si pues nuevamente agradecidos con todos ustedes Pablo como siempre pues obviamente ya profesor ya con mucha experiencia como bien dices si hubiera sido antes no no serías el profesor que eres ahora te felicito el grupo obviamente de expertos está impresionante pues se nota obviamente toda la experiencia que tiene y no se olviden de poner sus segundos casos allá en el congreso por favor si no se van a quedar picados este gracias Luis Carlos Blanco gracias Luis Arturo Gómez gracias Luis Felipe Hermida gracias mi Jimmy gracias doctor fue la noche de los Luises Pablo César nuevamente muchas gracias gracias que tengan una excelente noche les recuerdo a los colegiados que quienes no hayan tenido la oportunidad ahorita de contestar el cuestionario para que les tomen en cuenta los puntos para el aval lo pueden contestar hasta las 7 de la mañana del día de mañana este y bueno quedamos a sus órdenes y nuestra próxima sesión recuerden que va a ser de oncología tema también complejo un poco difícil de abordar en poco tiempo como fue este en el caso de casos complejos pero buenísimos la verdad muchas felicidades a todos los profesores con todo respeto y con todo honor si se merecen el grado de profesores con estos casos complejos y gracias por la invitación al curso que Dios los cuide gracias gracias buenas noches Saúl buenas noches luego buenas noches listo ya estamos para